¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Amañamos sorteos. Hablamos de Juegos de Mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Pues ya estamos aquí, los cuatro de siempre. Nosotros tres y José, de más que Oca, que ha vuelto a venir con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Tú qué tal, tío? ¿Qué tal el verano? Bien, genial. De hecho, mañana me voy unos días a la playa. ¡Joder! A mí se me acaban, José. A mí se me acaban ya. Sí. Vamos, pero que yo no me voy de vacaciones como tal, porque soy incapaz de desconectar. Me genera mucho más estrés. Pensad lo que me espera luego la vuelta que ir haciéndolo. O sea, que me llevo el portátil y tan a gusto. Pero bueno, es la ventaja de trabajar desde casa, que como puedes hacerlo en cualquier sitio... O sea, que te vas a la playa a trabajar. Sí, básicamente sí. Este año voy a currar menos. Porque como no hay ferias ni hay historias, porque lo han anulado todo, pues los días que sí que tengo de vacaciones, pues serán vacaciones totales. Pero todavía no me toca. Pues genial, cojonuda. Aquí tenemos a... Es que, tío, te juro que me está reventando la cabeza con este juego, tío. Es un peinado. Estoy hablando del Maracaibo, todo el día. Es un peinado, la verdad. Hemos acabado súper contento y bueno, ha volado. Ha volado la decha. Ha habido la mala pata de que en la imprenta me han mezclado cuatro traseras. Ha sido ya el proceso final en imprenta. Porque la copia va a estar ahí. Son traseras, a ver, es una errata y hay que decirlo. Y tú estás aquí y no te... No, es que no pasa nada. Es una errata. Pero no es funcional. Quiero decir, no afecta la jugabilidad de... A ver, afecta en el sentido de que hay dos cartas que tienes que dejar fuera, que son la armada francesa y la armada inglesa. Y la abadía creo que es un edificio de prestigio que tiene la trasera cambiada. Entonces, es diferente a la de los otros ocho. En cualquier caso, tenemos ya en marcha lo que es la reimpresión de las cartas que deberían de llegar la semana que viene y va con un poquito de retraso. Y para compensar un poco lo que hemos hecho, al final es aprovechar, introducir y crear una carta propia y única que solo la va a tener la gente que ya te ha comprado la primera edición, que es una carta de carrera que se llama oportunista o algo así. Y eso solo lo van a tener los españoles, ¿vale? Y solo los de la primera edición. Y luego hemos aprovechado también y había una losetita del holandés Errante, una de quest, una de aventura. Una de aventura de las de isla, de las de isla grande, ¿no? De las de ciudad grande. No, no, de las de cumple que están en el track de explorar. Ah, sí, sí, sí. Se ponen por el mapa de emisiones de esas. Que lo que te hace aumentar de en uno tu límite de mano de forma permanente también, está muy bien. Y es una promo que va a salir en Estados Unidos en la Tiencom, creo que me dijeron. Entonces, hemos aprovechado y hemos dicho, bueno, pues vamos a imprimirla también y se la entregamos con el pack de cartas corregidas a todos los clientes. Entonces, bueno, es la forma de compensar lo que ha ocurrido, que sin ser grave, si es un error y ya está, no pasa nada. Se corrige y eso es lo importante. A veces no es posible corregirlo, que tampoco son cosas mucho más graves que no afectan al juego. Y otras veces como esta, pues sí, no ha habido ningún tipo de problema, lo hemos hecho y así se quedará. Y ya lo digo, probablemente haya una ligera de cambio de tonalidad, no lo sé, porque ocurre siempre. Pero bueno, en cualquier caso no va a afectar a la jugabilidad del juego, que es lo importante. Jorge. Ya verás ahora todos los completistas cogiendo la primera edición para tener la carta promo. A ver, yo, es la forma que se me ocurrió, de alguna manera, de que la gente confíe en nuestras primeras ediciones. Porque es evidente que una primera edición corre el riesgo de comerte más de ratas en una segunda. Sobre todo nosotros. Sí, obvio. Cada edición que hacemos una reimpresión, repasamos minuciosamente todo. Si se oye mucho el ruido, decímelo y cierro la ventana, ¿vale? Si se oye no pasa nada porque no te vas a asfixiar, tío. Claro. Entonces, para compensar un poco por la gente que eso, que nos compraba las primeras ediciones de los juegos, y espero que nos compren los dos que voy a anunciar esta noche, porque yo creo que son dos pelotazos importantes, confíe en nosotros y se meta de primera hora la primera edición. Sabiendo que si hay un error, vamos a corregirlo y que buscaremos siempre la forma de compensarlo. Y ya está. No tiene más. Es que no se puede hacer más. A equivocarnos nos vamos a equivocar siempre. Claro. Pero yo te digo una cosa. La edición que ha salido de este juego, la última vez que viniste fue cuando me convenciste, porque estaba en proceso de que se podía hacer la pre-order de la primera edición. A mí me ganaste con el tema de las monedas, tío, porque había una diferencia muy pequeña entre pillarlo con monedas, sin monedas. Las monedas son la polla. Las vendimos a precio de coste. O sea, ya experimentamos con las del Concordia, con las romanas. Nos quedamos muy cortos con el tema del tamaño en algunas. No estábamos contentos con el resultado al 100%. Era una tiradita pequeña. Muchas eran al final de regalo que íbamos a dar con el donning para promocionarlas también un poco. Y en esta segunda queríamos asegurarnos de que lo llevamos a ser bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner una oferta muy, muy, muy atractiva de cara a que la gente las vea. Y ya en el futuro, pues, a entrar en eso. No, no, hoy siete horas ni de coña. Yo mañana me levanto a las seis y media de la mañana y me voy a la playa. Entonces vamos ahí a lo directo. Estamos haciendo un poquito de tiempo. Sí, para... Pero prometo que hoy no me enrollo. Te digo, y por acabar ya con Maracaibo, que no es tema de novedad y ya lo dejamos. Maracaibo tiene una novedad y lo digo porque ya creo que lo he comentado en alguna ocasión. Es la campaña y el solitario. Y para mí, lo que tiene el solitario, que le puedes meter la campaña, le puedes meter niveles de dificultad o directamente le puedes meter toda la rejugabilidad que quieras. Macho, yo soy Eurogamer y me gusta jugar en solitario o no es que me guste jugar en solitario, me tengo que joder y jugar en solitario. Terraforming Mars para mí ha sido un juegazo para jugarlo en solitario. Y Maracaibo, un sorpresón, tío, que me ha flipado. Me ha encantado. Yo lo he jugado con gente, lo he jugado en solitario y no pierde nada jugándolo en solitario. Nada. Metimos también el... ¿Cómo se llama esto? Una variante que propuso el autor que se llamaba... O sea, que permitía meter a Jane con dos o tres jugadores y funciona también de maravilla. Yo eso no lo he probado. Es también... Yo no lo he probado. Pruébala porque si una vez te juntas vos y lo metes, ya verás que el automa os fuerza a diversificar vuestra estrategia porque se va a ir moviendo de forma caótica, como en el solitario, que te obliga a ir a rebufo de él. Entonces, es muy interesante y funciona de maravilla. Hay gente que lo ha probado, ha ido haciendo comentarios, lo he leído también por ahí y la verdad que fue un acierto meterla. Creo que fue algo que hizo un tíster en plan de alguien que preguntó y dijo, bueno, pues, si alguien quiere meterlo, que lo meta, ¿sabes? O sea, que sí. El automa lo que te genera es que acelera mucho cada vuelta porque el automa vuela. Entonces, tú tienes que optimizar muchísimo tu turno, no puedes entretenerte mucho en el recorrido. Pero bueno, pues eso. Dale, espera, vamos a hacer una cosa que está el pobrecito Javi mío que está ahí sacrificado, que se le ve mal. Buenas noches. Buenas noches. Explícate. Explícate. Bueno, estoy de vacaciones. Me pilláis en Laredo, en Santander, Cantabria y no he llegado a casa, no me ha dado tiempo. Llevamos todo el día de caminatas, de playas, montañas y demás y me ha pillado en un restaurante cenando. Y bueno, lo que me ha dado tiempo, pero aquí estoy, al pie del cañón con mi hermano Garrido que no podía faltar. Me he conectado como he podido y no estoy ni con mi teléfono, me he quedado sin batería en mi teléfono. Estoy con el teléfono de mi primo. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale. Voy muteándome porque hay un poco de ruido en el restaurante y cuando vaya a hablar pues yo me enciendo y listo. Que hoy se vienen cosas muy ricas, porque ayer cuando me llamó, bueno, nos llamamos, yo no sé quién llamo, y me dijo que tengo otra exclusiva más y es una cosa que quiero yo hace mucho tiempo tener. Ya me ha encantado, pero bueno, ahora que nos cuente, porque el primero no sé ni cómo se llama. El primero no sé ni cuál es. Si quieres empezamos por el que tú sabes. Por donde tú quieras. Si quieres hacemos un repaso rápido de lo que viene de aquí a final de año y luego contamos las exclusivas para que vaya entrando gentecilla y ya somos 70. Venga, pues darle. Pues mira, de aquí a final de año nos van a llegar bastantes cosas. Entre ellas, por ejemplo, Rayford Galaxy, que lo esperamos para septiembre. Acabamos de sacar Talisman y su expansión, que ya acaban de llegar. Tenemos también la serie de libros juegos que se extiende. Draco 1, Draco 2, K2 Big Box, llegará también. Probablemente en el cuarto trimestre también el Aqua Mirabilis, que lo tenemos ya en proceso. Pictures, que recientemente han ganado el juego Steam del Yares. Ese va a estar en octubre. Mira, y os voy a dar otra exclusiva que acabo de caer. Vamos. Estamos recuperando un poco juegos de estilo clásico y otro de los que tenemos ya en marcha para avanzar, que probablemente salga este año también, junto a Pictures y la reimpresión de Concordia y de bastante expansión de Concordia que están agotadas, es el navegador. Sí, señor. ¿Navegador? ¡No me jodas! ¡Es un pepino! Sí, sí. Ahora es por ahí que me lo compro el coño Garrido. A ver, una cosa muy importante, ¿vale? 68 personas en directo. Si alguien quiere un navegador en inglés, el navegador es privado. ¿Vale? Ya está. Sí, bien. Pues este... Tengo que decir que me interesé por él gracias a que lo probé. Creo que fue la última PSK con Mundo y creo que es su nick que tiene de Twitter y, en fin, el noro. No sé. Hermano, hermano, conmigo lo probaste. Lo estrenamos los dos que nunca lo habíamos probado con Bull y con su chica, con Cortes. La verdad que no lo explicó es... Lo siento, si no es... Es correcto. Pues... Pues eso, me lo enseñó y la verdad que me sorprendió muchísimo. Me gustó mucho y un poco por recuperar eso, ¿no? Los jugados clásicos que llevan en mercado muchísimo tiempo pero yo creo que este está listo para tener un... Una nueva... Un nuevo renacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, este es otro de los que... De los que saldrán. A mí, este tipo de juego, Garrido, la gente... Yo entiendo que la gente diga esto es viejo. A mí esto me llama muchísimo la atención, Nacho. De verdad, personalmente me llama mucho la atención. Sé que Jorge me va a tirar algo a la cabeza pero, no sé, hay algo que me atrae de este tipo de juegos. De este, de Concordia, de algún otro, tío, me gusta. A mí no me gusta el rondel y, sin embargo, este, pues me gustó mucho. Entonces, bueno, pues ese es otro de los que tenemos ahí que vamos a sacar. Luego, para Essen, vamos a presentar varios proyectos. Estamos trabajando en un juego de estilo Eurogame. Muy fácil de reglas pero es muy duro en cuanto a la planificación y el desarrollo de la partida. Es bastante tocho, sobre todo las primeras partidas que tienen muchos costes, muchas acciones diferentes. Esperamos anunciarlo pronto, ya con imágenes, a segundos y a bien, una presentación buena, pero bueno, estamos trabajando en eso y lo tenemos bastante avanzado junto a otro proyecto que probablemente estará listo a final de año. estamos trabajando en un libro juego propio que seguirá un poco la línea de los juegos que tenemos en un libro juego adulto. Ya daremos más detalles, pero quizás que hagamos algún tipo de PDF o algo promocional para que la gente se lo descargue, vea cómo son las reglas, y en fin, poner un poco de ilustraciones que se vea exactamente lo que es. Así que bueno, tenemos bastantes cositas y mientras tanto en paralelo estamos trabajando en el grupo Universalis que acabamos de empezar porque va con mucho retraso los archivos, nos pasaron hace muy poquito los archivos de trabajo, Successor, tres cuartos de lo mismo, me lo pasaron esta semana, pero ya estamos con las cartas y con las reglas, estamos trabajando en High Frontier, que estamos dejados de la mano de Dios, no responden a las dudas que tenemos y demás, pero bueno, seguiremos insistiendo, ya sabíamos dónde nos metíamos, Pax Vikings, en fin, todo lo que ya estaba anunciado lo llevamos tú para adelante, lo que pasa que no nota la vida para mantenerlo todo lo actualizado que nos gustaría, los blogs, y aún así pues nos metemos en nuevas historias como tiene que ser, entonces si os parece pues empiezo y comento el primero de los... Sí, pero antes antes de que empieces, yo aprovechando que tenemos a Javi aquí y que bueno, todo el mundo está viendo cómo está comiendo, yo quería compartir con vosotros una imagen que me ha mandado hoy y decía, me estaba diciendo que no tenía huevos para compartirla y yo lo que quiero es que nos explique el porqué, el porqué, entonces, Javi, explícanos esto, por favor. me he caído hoy, me he caído y he ido a saltar esa valla que veis ahí en un mirador en medio de la montaña me he tropezado y me he caído y mis amigos lo primero que han hecho ha sido sacarme una foto en vez de preguntarme si estaba bien en medio de la montaña y yo no. Bueno, me lo cuentes que lo estoy comiendo. ¿Tuvo algo que ver en un balón de balón que llevas con la camisa en la caída? Todo correcto, estoy bien, estoy saliendo salvo. ¿Verdad que te has pedido otra hamburguesa de esas que me has mandado la foto? No, ya he comido, ya he terminado, agua y he terminado. Venga, dale Garrido, tío, perdona. Pues mira, uno que fue el que le dije a Javi que justo lo acabamos de cerrar y ha sido bastante complicado pero bueno, al final lo hemos conseguido es la línea de los wargames que queremos también empezar a sacar un poquito de más juego en wargames en nuestro idioma y es el Pub Lockhouse. No sé si lo conocéis, es un juego Yo sí, yo sí, lo quiero desde hace mucho tiempo, es un juego solitario. Muy bonito. La editorial de UBG la foto bastante rápido y le dije que no lo conozco en profundidad, he leído sobre él, he estado mirando un poco los foros y lo que se comenta y entonces me ha parecido que era un candidato muy interesante para editarlo. He estado leyendo también bastantes quejas que ha habido relacionadas con la calidad de los materiales con dudas en las reglas, lagunas y muchas cosas que bueno, cuando nos metamos en el proceso de edición porque este juego queremos tenerlo para finales de año de este año buscaré la forma de intentar contactar con gente que lo conozca y que lo haya jugado que tenga experiencia con él para que colabore con nosotros al final y buscar la forma de mejorar la calidad de los componentes la reestructuración de las reglas en fin darle una vuelta. Cuenta un poco el argumento de la idea de este juego para que la gente se sitúe yo creo porque es un poco curioso es un juego en solitario y es muy interesante. La historia que hay atrás está bastante chula esto fue durante creo que era el sitio de Stalingrado en la segunda guerra mundial una casa y le llamaron la casa de Pavlov creo que había no sé si era un sargento del ejército rojo o algo que consiguió atrincherarse ahí y estuvieron reteniendo a los alemanes un montón de tiempo entonces era como la línea del frente estaba ahí en la casa esta y el juego consiste en ir resistiendo los embates que van haciendo los alemanes tienes que ir enfrentando a eso hasta que se reciba la ayuda del resto del ejército soviético y esa es un poco la premisa que hay detrás del juego y está realmente está realmente bien hecho nos gustó si yo había este había oído yo hablar que era que también era un wargame de sitio de estado de sitio si ahora y tú lo que hacías era que mantenías esta zona de aquí ¿verdad? esta es la zona que se supone que tienes que mantener o donde tú estás que estás aquí sitiado y manteniendo el frente ¿no? exactamente está ahí en la casa atrincherado de buena manera y ahí es donde tienes que aguantar todo lo que te echen joder tío pues solitario funciona bien y luego ¿es solo modo solitario? sí este creo que es exclusivo para solitario a ver la idea básicamente es un poco como podría ser Dawn of the Zeds o como podría ser Cluel Necessity es un poco en esa línea el juego ¿vale? es un estado de sitio como dice Alberto digamos que en esta especie de colección de VG ha sacado también otro juego que es el Castelliter y que bueno pues estos son un poco los dos juegos que ha ido sacando últimamente en esta línea y que bueno pues a lo mejor en el futuro si compramos mucho este juego y hay buena relación con VG pues a lo mejor también lo saca más que otra o más cosas una vez pues al final pues claro que sí me llama mucho la atención este juego tío mucho mucho de verdad nosotros vamos a intentar eso darle una vueltecilla para que porque al final lo que hemos hecho es adquirir los royalties no vamos a ser una producción conjunta yo cada vez más me gusta me gusta este modelo que nos dejen un poco producir donde nosotros queramos porque lo tienes todo mucho más controlado y te permite pues introducir cositas y mejoras y además yo soy bastante inquisitivo con eso y siempre intento que nos dejen meter cosas promo contenido adicional y toda la historia y hasta ahora siempre me he ido saliendo con la mía a veces no con todo lo que quieres pero sí llegar a un punto intermedio por lo menos y creo que eso también es muy interesante para que los juegos al final no sean simplemente hacer una una traducción sino que tenga también de atrás un poquito más de un poquito más de que estén bien trabajados coño que salga una buena edición yo ya se lo he mandado a un amiguete mío que compra todos los solitarios y ya está como loco tío porque él solo juega solitarios y este le tenía en el radar Jorge Fernández pues que esperen que ya te digo lo vamos a sacar en español vale una pregunta están preguntando cuál es la diferencia que hay entre los los royalties o no tener royalties en los juegos bueno realmente las royalties las compras siempre lo que me refiero es que no nos vamos a unir a una producción conjunta vas a producir tú tú individualmente o sea vas a exactamente bueno con eso también ganas tiempo no José o no depende porque normalmente eso puede ganar tiempo o lo que te puede provocar es todo lo contrario que se te alargue más porque al tener tú el control de las fechas pues digas bueno este proyecto lo voy a posponer un poco porque ahora mismo estamos hasta arriba y porque estamos hasta arriba pues al final es lo típico como no marques una fecha es muy complicado pero bueno nosotros me estoy rayando un poco porque no sé si se me ve la cara entera o solo hasta aquí sí se te ve se te ve espérale como que veo el nombre y estoy aquí es que se te ve el nombre te lo has puesto en la boca tío en la boca eso sí yo es que no entiendo las cosas baja un poquito baja un poquito la cámara no sé si puedes y ya está ahí habrá ahora perfecto perfecto ok ok pues nada pues eso que la diferencia es esa y y es como tú a veces mejor y otras veces mejor pero bueno nosotros a mí me gusta este formato más me siento más cuando queréis empezar cuando queréis cuando queréis tener esto por aquí para final de año para final de este año sí 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 yo quiero que en cuanto tengamos los archivos buscar un equipo de trabajo empezar a movernos en la línea de lo que comento de gente con con esto que nos ayude y que tenga experiencia y a partir de ahí puede empezar a trabajar en ello y ya veremos la fecha para ver qué ocurre ¿qué está la relación de Fallon? pues muy bien simplemente es que los últimos juegos que han ido sacando no nos interesaban y por precio tampoco nos cuadraban en absoluto entonces hemos decidido dejarlo pasar y ya está pero vamos con Fallon tenemos una relación muy buena y todo sigue igual por nuestra parte lo que pasa que es eso ya sacar todos los juegos pues no tenía no tenía mucho sentido Race to Moscú teniendo Race to the Rain pues tampoco le veíamos mucho interés Frido no nos gustaba la temática de la guerra civil griega creo que no era realmente interesante para lo que buscábamos y el último este del Wallace es que no cuadraba el precio por ningún lado y creo que han sacado otro que es el Confrontation o algo así que ese tampoco tampoco le dimos realmente interés y viendo cómo ha ido la campaña de Kika Starter me alegro de no haber entrado porque no está teniendo buena acogida por lo menos de lo que estoy viendo de público español no digo que sea mal juego que no lo conozco creo que lo saca maldito si no me equivoco y bueno ojalá le vaya muy bien pero nosotros como para meterlo en catálogo no lo veíamos interesante Falanx era de Australia ¿no? Australia era de Falanx ¿no? No en Australia sí no vamos a hacer la reimpresión y bueno ya que lo comenta ya se acaba el tema vamos a sacar también la expansión que va a ser ¿no? entonces probablemente hagamos las dos cosas juntas Javi de Null no copia del Maracaibo no queda ni una si la que tengo yo incluso tiene un boquete en la caja porque no quedaba ostras o sea que no no quedan estamos ya haciendo la reimpresión yo creo que estará a finales de septiembre principio de octubre estará la estará la reimpresión así que que nada joder tío que me dicen que hablo mucho no sé para eso vengo ¿no? José o sea tú tú eres ya uno más habla lo que te salga de los huevos si nosotros tenemos que preguntarte algo pues es que me hace gracia es que me hace gracia no sé si me gusta mucho ¿sabes? es el tipo de la cosa y bueno no mola pues yo no no a ver nosotros o sea además hoy la idea es hacerlo un poco más condensado yo estoy de viaje yo estoy aquí un poco porque venías tú hoy y tal si no hoy van a estar Alberto y Jorge solos vamos a darle caña o hay días que que a lo mejor nos enrollamos un poco más pero íbamos a concentrarnos tú mañana soles de viaje y luego se quedan Jorge y Alberto hablando de las últimas partidas y ya está o sea hay tiempo para hablar todos o sea que sin problema tú dale sin miedo Jorge está mudo no Jorge no está mudo Jorge luego hablará de todo el suyo pero cada vez que quiero entrar lo he notado lo he notado lo he notado entonces ya paso hace mucho calor en la habitación y los y los ordenadores van petados los dos o sea es imposible pero una cosa Jorge es que entras ¿sabes qué te pasa? que entras con un poquito de delay cuando entras ya no no enganchas porque ya hemos empezado si soy consciente del problema si sé que es un problema mío pero una cosa que están preguntando por aquí la gente está muy preocupada ¿cuándo vuelve la cosita de George? he puesto un banner he puesto un banner sobre el tema yo lo voy a eliminar vale vale ah mira ya lo estoy leyendo lo estoy leyendo vuelve miércoles a las diez y media en directo en tuyo vale perfecto hay que más tranquilo Garrido dale escucha Garrido la gente está muy interesada por la expansión de la Australia ¿nos puedes decir algo más? sí que la vamos a sacar y que no tengo ni puñetera idea de qué consiste la gente creo que es que permite que un jugador lleve a los primigenios o algo así pero la verdad es que no tengo no tengo ni idea nos avisaron tengo que decir que Amanda de Xmini Games es con diferencia la mejor compañía con la que hemos trabajado o sea es espectacular le escribe y te responde en dos horas está abierta a todo tipo de sugerencias te pide yo que sé es una maravilla entonces nos dijo que tenemos la expansión tal y cual y decimos para adelante y ya hablaremos y estoy a la espera de que me mande de que me mande cosas ¿no? sacamos seguro tengo una pregunta una pregunta que acaban de hacer en el chat y la voy a hacer mía si hay alguien en este país que puede sacar John Company es José Garrido yo creo que ya hay más gente que lo hemos venido a sacar porque una vea es yo creo que se vea ¿le oí? sí pero Javi cuando preguntes córtate porque entra entra cholón el sonido y no se le oye nada tío pero nada nada sí sí que te perdonamos claro tío te perdonamos y te queremos poco yo cuando lo tanteé en ese momento no estaban interesados y les dije que bueno que en cuanto estuviera abierta la posibilidad pues que me avisaran y demás tampoco creo que sea un juego especialmente interesante de cara a ¿no se me escucha? sí sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí a ver no va a ser un superventas pero es un juego buenísimo de nicho como otros muchos que se han vendido al final a ver nosotros el hecho de sacar proyectos como Paz Porfiriana Renaissance y cosas así un poco es por demostrar y también aprender del proceso de meternos en el juego de ese calibre al final esto de una evolución Paz Porfiriana cuando salió fue muchísimo trabajo hoy en día después de Paz Renaissance y a pesar de que no estoy 100% satisfecho con el resultado sí estoy muy contento pero no 100% porque hay cosas que yo mejoraría con los conocimientos que tengo ahora pues todo eso lo iremos aplicando a los nuevos juegos que sacamos pero yo creo que vamos a ser días de proyectos supertochos este año de sobra porque ha salido Renaissance estamos trabajando con el grupo Universalis estamos trabajando con High Frontier 4 en fin yo creo que tenemos cubierto el cupo de ese tipo de proyectos pero oye que si sale joder pues yo soy el primero que me lo compraría y si más adelante no surge la oportunidad de sacarlo y nos cuadran los precios y demás pues porque no si total ya hemos como digo ya se ha abierto la veda de ese tipo de productos yo creo que ya el mercado español está mucho más preparado para ese tipo de juego que de lo que estaba antes y entre otras cosas por eso es por lo que me lancé a tratar de conseguir la licencia del juego que voy a comentar ahora y la hemos conseguido entonces ahí está la cosa ¿y lo vas a comentar ya? sí vamos a ello mira a ver cuéntanos las pistas yo voy dando pistas y al que lo acierte se le regala una copia lo que pasa que tampoco quiero que se genere aquí un caos y pasar a la gente las otras cosas entonces al final vamos a hacer una cosa más sencilla yo luego voy a pasar un tuit o lo pongo en el perfil de Macioca que me han dado el acceso para poder ponerlo y que la gente lo copie lo ponga recomiende el juego a dos personas que de verdad crea que puede ser de utilidad y sobre todo lo digo por lo siguiente porque vamos a sacar una preventa de 200 unidades a un descuento bastante alto y cuando se agoten esa pues ya luego entraríamos en el proceso de reserva anticipada que tenemos esto lo hacemos al final porque se trata de proyectos que son que tienen un riesgo muy muy alto el retorno de beneficio al final prácticamente no te llega a la segunda tirada pero es la forma que tenemos de asentar un poco este tipo de juegos no es una especie de campaña de Kickstarter solo que interna porque si ya te metes en Kickstarter con las comisiones que tienen con el sistema de gestión y toda la historia no podríamos hacerlo bien yo no me veo todavía preparado como para tener un buen desarrollo con eso entonces bueno seguimos este sistema lo haremos como hicimos el parrenasal con el blog y luego pues profundice un poco más en todas las ideas que tenemos en cómo queremos hacerlo y demás entonces voy a poner simplemente voy a compartir pantalla voy a poner una imagen del juego porque yo creo que no lo conoce ni Kirri en España llegaron muy pocas unidades y de hecho fue un pedido que gestioné yo mismo o sea que es el número de unidades que se vendieron en España y a ver qué a ver qué dice la gente y si y si lo y si lo identifica a ver aquí se me ve mejor más tranquilo de todo mucho más sí no sé si no sé si se está compartiendo la pantalla no todavía no la tiene que aceptar alguno de ellos creo yo ya doy aquí por lo grande Alberto yo creo a ver coño tío tú ves eso y claro qué es esto qué es esto es lo primero que dice qué es esto ojo que se viene qué es esto Black Guardian casi casi Jirocuer 55 aniversario sí Jirocuer 55 aniversario a ver si alguien lo a ver si alguien lo dice hostia nosotros Javi Javi y yo teníamos una pedrada con esto tío ahí lo han dicho ya Cave Evil Cave Evil Cave Evil Cave Evil correcto entonces a ver que lo quito y demás a ver cuento un poco la Cave de Cueva cuento un poco la película de este juego este juego creo que lo sacaron en 2011 una editorial una editorial americana que era de de Emperor of Eternal Evil o algo así los emperadores del mal y bueno esto era una locura sacaron 500 copias o algo así a un precio carísimo se agotaron súper rápido tuvieron este creo que es el Warpulls vale esta foto creo que no corresponde al juego no esto no es del juego no vale es como una expansión autojugable que sacaron este es Cave Evil Warpulls es el otro es que a sacar entonces este juego lo sacaron una tirada casi artesana luego hicieron una segunda tirada de unas 1000 copias o 1500 copias no sé exactamente cuánto y también voló también se ha autopillado mucho más caro creo que aquí en España nos ha salido por unos 90 y pico euros o algo así porque lo gestioné yo con Dracotienda de hecho en su momento estuve hablando incluso de de esto de hacer la traducción también que yo hacía bastantes traducciones y las compartía en el foro y bueno ya lo dejé entonces yo este juego cuando lo vi me llamó muchísimo la atención porque era era un juego súper bizarro y me recordó muchísimo a un juego que yo jugaba hace ya muchos años que era el Dungeon Keeper que para mí es uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos en el que la premisa era it's good to be bad es decir es bueno ser malo y consistía básicamente en eso en que tú eras un señor demoníaco y tenías que ir pillando criaturas enfrentarte a otros luego venían los paladines de la luz y te atacaban las guaridas en fin una puta pasada entonces cuando yo empecé a jugarlo y demás y vi el potencial del juego yo me quedé flipado dije de los 90 euros mejor invertido de mi vida y estamos hablando de la época en los que los eurobeins costaban 40 vale o sea que 90 euros en aquella época un juego sin miniatura con unas calidades bastante malas porque las cartas esas grandes que se ven donde ponen las otras cartas son cartas que venían en papel que tenías que troquelar o sea era era muy bizarro todo ¿no? y sin embargo el juego era de lo mejor que yo había probado en mucho tiempo entonces hace unos meses me puse a Dante Alder y empecé a hablar con ellos y efectivamente estaban estaban interesados y hemos conseguido hemos conseguido sacarlo ¿no? un juego que actualmente se vende de media por 300 dólares o algo así yo de hecho ni copia cuando ya tenía claro que al final lo íbamos a sacar y demás mira 235 segunda mano y a Messi ¿y 500 antes de primera mano han dicho en no sé qué tienda? no esto de primera mano no lo encuentro 500 500 han dicho 500 euros sí de estos que estuviera nuevo sin estrenar correcto exactamente vale total es es una bizarrada yo creo que también es un juego que tiene bastante riesgo en cuanto a editable además porque es muy desconocido pero yo creo que con el movimiento que le damos a dar por las mejoras que le vamos a implementar los vídeos que hay disponibles las reseñas que iremos publicando los comentarios propios que te puedan encontrar en BCG las experiencias de gente que lo tenga aquí en España que serán muy pocos y lo hayan jugado y sepan opinar de él pues bueno tendrán su opinión le habrá gustado más le habrá gustado menos pero lo que tengo que decir es que para mí este es uno de los juegos por supuesto lo que yo diga hay que cogerlo con pinza soy parte interesada pero en este caso es que además es uno de los juegos que más me ha gustado está en mi top 5 de juegos junto a en el viejo mundo juegos de trono y demás entonces la historia ¿cuál es? aquí los jugadores se meten en la piel de nigromantes que han resucitado tienen su guarida y se forma una especie de mapa que tiene varias configuraciones y consiste en ir convocando criaturas y metiéndolas en escuadras que son los marcadores esos que se ven ahí ¿no? tienen el marcador de nigromantes y tienen el marcador de las escuadras es un juego súper táctico ¿por qué? porque todos los troquelitos esos que se ven con formas hexagonales que se colocan sobre la plantilla de mapa ¿estos? exactamente son habitaciones pasillos y movidas que te vas encontrando a medida que te vas moviendo por la mazmorra porque tú tienes criaturas que tienen habilidades de excavación que lo que hacen es dedicarse ahí excavando túneles entonces tú cuando terminas de excavar el túnel tienes un sistema muy chulo que ha grabado una carta te puede salir un evento te puede salir una sala la sala la coloca ya siempre a donde ha entrado en la sala te pueden encontrar guardianes te pueden encontrar monstruos errantes te pueden encontrar nuevos portales por los que se convocan criaturas y salen recursos en fin es una parte mecánica del juego muy interesante a nivel táctico porque te permite excavar por alrededor y llegar a la guarida de los rivales por detrás y destruirlos ¿qué es lo chulo del juego? el objetivo es intentar cargarte a los otros migromantes y además este juego una vez que eres eliminado está eliminado palmas no tengo muy fresca las reglas creo recordar que había una regla que era que si te mataban el migromante reaparecía en tu guarida pero si te mataban la guarida ya estabas cago y la guarida venía a ser como la filactería de los liches en los juegos de tron que tienen ahí conservado su órgano y su movida y está ahí su alma entonces teóricamente eres inmortal hasta que destruyes eso y un poco la premisa es esa ¿qué es lo chulo del juego? por un lado aparte de que tiene un manual que puedas gustar al principio son unas 45 páginas o algo así de reglas pero la mecánica del juego está muy bien hecha muy 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 bien hecha entonces es un juego que tienes que saber adaptarte muy bien a lo caótico y aseroso que es es un Ameritrash en todos los sentidos por otro lado tienes tal cantidad de bichos y tal cantidad de cartas y tal cantidad de posibilidades que es prácticamente infinito excepto de rejugabilidad porque puedes hacer combinaciones super guapas con las escuadras que tú te montas tú puedes coger y por ejemplo recuerdo perfectamente partidas que se nos han dado de tener una criatura que era inmune a las bombas y cargaba una bomba que era destruye todo lo que haya en un radio de uno entonces claro una estrategia era cogía al bicho ese lo lanzabas de cabeza contra la escuadra del negro manti y lo reventabas te metías en una posición táctica muy muy concreta y eso hacía que reventaras todo ¿no? porfa no, no bailar bailar no la verdad ahí ahí no es lo mismo claro que a base de ir creando que tú vas cuadras que además las configuras y las desconfiguras como tú quieras te generan unas situaciones super guapas también hay criaturas que son capaces de atravesar las zonas oscuras que no están excavadas lo cual te permite flanqueo y te permite una cantidad de movida interesante y lo más chulo de todo es que son unas 250 cartas y no hay ni una sola ilustración que sea igual a otra como veis el arte es muy bizarro es muy dark metal está muy bien integrado con lo que es el tema del juego la tipografía incluso muchas veces es incluso difícil de leer porque le han puesto las letras estas metaleras que es que casi imposible leer lo que pone entonces bueno nosotros vamos a hacer una serie de cambios a nivel estético no a nivel estético vamos a mantener todo porque es parte de la esencia del juego el tener ese tipo de estética ¿vale? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un trabajo importante en el sentido de mejora de componentes calidad de componentes los troqueles las cartas el mapa por ejemplo el mapa la versión que salió era un trozo de papel el tablero nosotros vamos a poner montado la caja no vamos a hacer una caja tan pequeña vamos a hacer una caja estándar de 30 por 30 por 9 o algo así más o menos para que quepa todo bien para que se pueda guardar de forma adecuada ¿no? y luego tenemos muchísimas más ideas que queremos ir desarrollando contando con la gente que realice las pre-compra y que se quiera involucrar en el proceso ¿no? una pregunta importante que está haciendo mucha gente ¿miniaturas sí o no? dime ¿miniaturas sí o no? es lo que iba a comentar ahora yo tengo en mente bastantes cosas a nivel de Addams o sea dentro del juego por los costes que tenemos y demás es imposible que meta las miniaturas de base aparte eso es que encarecería más todavía el producto y aparte que es un juego que es verdad que las miniaturas le irían muy bien en el sentido de que se vería todavía más guapo ¿no? ¿qué es lo que además? son muchas sí pero se harán miniaturas para las escuadras para los nigromantes para los males finales que ahora voy a voy a explicar un poco cómo es el desarrollo de una partida lo sacaríamos como un add-on ¿vale? y casi bajo demanda es decir haríamos un sondeo veríamos el interés que hay y lo que haríamos será pues dejarlo a un precio bastante baratito algo parecido a lo que hicimos con el Maracaibo ¿no? y el que le interese pues lo puede pillar ¿no? y otra cosa que también quiero estoy mirando es un tapete de neopreno ¿vale? porque hacerlo un poquito más grande más extendido y demás también creo que puede ser interesante el tapete base ¿no Barrido? el tapete base que son los hexágonos donde van montadas los caminos vale, vale el tablero es muy básico el tablero es una matriz de hexágono ¿no? si le hacemos un tapete con para el tablero pues le meteríamos más cosas ¿no? le meteríamos más las cartas un resumen de ayuda en fin ya veríamos cómo lo montamos la verdad que son ideas que tengo pero que no tengo todavía bien bien definidas ¿qué es lo que queremos hacer también? pues hay muchos juegos que o sea hay muchas criaturas que tienen nombres que son juegos de palabras en inglés ¿no? que si se tradujeran al español directamente pues quedarían un poco extrañas pues bueno también buscaremos la forma de que la gente nos dé las ideas a esas criaturas pues teniendo en cuenta las acciones que hacen ¿no? entonces también queremos involucrar un poco a la comunidad en ese tipo de en ese tipo de cosas un segundo que quiero por cierto activarlo que es que lo tenía aquí pendiente ahí está vaya hombre un segundillo por favor chicos dejad de hablar agarrido que está un poco cortado lo que comentaba tenemos muchas ideas ¿qué más cosas quiero hacer? hay muchas acciones mucha habilidad hay muchos detallitos ¿no? que te dicen la escuadra tal se queda se queda congelada durante un dado de cuatro rondas si esta criatura muere se pega a la escuadra y le pone una maldición son cosas que el juego no las trae pero nosotros queremos hacer como marcadores extra para marcar ese tipo de estados ¿no? y poner ese tipo de cosillas y de detalles vale una cosa antes de que sigas Javi porfa métete en el correo mandarle la clave a Jorge que necesita la clave para acceder no tengo teléfono vale pues no sé cómo le vas a dar la clave ¿y qué es? ¿en tu correo? no en el del rincón puede entrar en el del rincón pero si digo las contraseñas en directo no coño pues mándame un whatsapp dímelas a mí ¿con qué whatsapp? ¿con qué teléfono? ay qué sur normal qué sur normal se ha ido preparado de vacaciones no que se me ha quedado sin batería y estoy con el de mi primo pero por los pelos vale pero será será la tuya de siempre sí es lo de siempre de todo de siempre dile que entre y lo mire que lo puede mirar que lo sabe vale vale venga dale Garrido perdona cosas del directo bien pues un poco en cuanto al tema de lo que es la edición como tal del juego que es lo que en qué consiste básicamente al final el juego se divide en una serie de rondas en las cuales tu objetivo al final es cargarte a otros negromantes pero el juego tiene una cosa súper guapa que yo creo que es bastante original que son los males finales los males eternos hay cinco que a medida que se va desarrollando la partida llega un punto en el que la fuerza oscura se han ido acumulando según te cuenta el juego y un mal que estaba durmiendo en el reino este subterráneo despierta entonces se da la primera vuelta al registro con este marcador el más despierta y ya los jugadores saben a lo que se tienen que enfrentar las reglas de lo que hace ese bicho que son cinco finales posibles y luego tienes como máximo otra vuelta completa o hasta que todos los jugadores mueren porque son bicharracos que son súper tochos y cargárselos es muy complicado pero bueno si consigues cargártelo pues eso que te lleva gana la partida también ¿vale? en vez de tener que destruir a todos los demás entonces es un juego que por un lado tienes que aguantar hasta que salga el bicharraco este y por otro lado ir preparándote para cuando llegue ¿no? entonces uno de los finales que es el más básico es llegar al centro del tablero y tirarte al posto ¿no? pues el primero que lo consiga gana ¿qué pasa? que obviamente el resto de jugadores en cuanto vea eso van a empezar a posicionarse van a intentar hacer túneles van a intentar de colapsar de túneles que es otra de las cosas que se puede hacer para bloquearte los caminos van a intentar mandarte escuadras para que te bloqueen el movimiento porque si empiezas tu movimiento al lado de una escuadra enemiga obligatoriamente tienes que luchar como tu primera como la primera acción que tienes que hacer en el turno y es un juego que permite muchísimos elementos tácticos ¿no? hay otro mal por ejemplo que es la cabra negra que simplemente es una cabra que empieza a correr para arriba y para abajo y todo lo que toca lo revienta salvo la escuadra del nigromante que te tienes que enfrentar a ella sin objetos mágicos y sin historias ¿vale? luego está el emperador del más eterno que tiene unos valores de 66 en todo y pega unas hostias como pan y eso te destroza vivo y es casi inmatable en fin depende un poco de lo que salga y de cómo se desarrolla la partida pues van a salirte cosas totalmente diferentes a la partida anterior nunca vas a jugar dos partidas iguales y además que nunca vas a seguir las mismas estrategias porque te tienes que adaptar continuamente es un juego por supuesto que le van le puede gustar a la gente que le mole los juegos tipo Ameritrash ¿vale? porque un Eurogamer que no le guste que lo puteen que no le gusten los conflictos que no le gusten los juegos tácticos pues este tipo de juego no es para él entonces por eso digo que ahora cuando ponga el tweet para lo del tema del sorteo pongo que se le recomienda a dos personas hombre que se le recomienda a dos personas que realmente puedan ver que es interesante para ellas ¿no? que no se los manden a alguien que le guste jugar yo que sé a Maracaibo Maracaibo no tiene nada que ver con este pero no sé que te gusten los palos al final es una Ameritrash por uno ¿no? y y eso que es un juego que ya te digo tiene miles de posibilidades porque luego en la fase de tu turno tú puedes convocar criaturas vas robando de un mazo hay cuatro mazos diferentes cada mazo está totalmente tematizado con lo que tiene hay un mazo de soborno pues tiene un montón de bichillos tipo goblings gnolls y cosas así de estas que puedes contratar tiene otro de gore que se llama que es que tú creas bichos ¿vale? un mazo de constructos que al final terminas creando golems creas bichos de carne zombies muertos vivientes otro de sombra y luego uno que es caótico total mientras vas robando de ahí pues tú robas y te las quedas a la mano o consumes la carta por recursos ¿no? y luego tienes tu turno de acción una acción con cada una de las escuadras ¿no? que puede ser lo típico moverte atacar excavar si tienes la habilidad de excavar si la escuadra tiene capacidad de lanzar conjuros lanzar conjuros con ella en fin tiene como digo una serie de elementos tácticos que como comento para mí es un juego brutal brutal si te gustan este tipo de juegos por supuesto te gustan juegos mucho más tranquilos no el arte de primera que choca lo ves y dices hostia es muy feo pero cuando lo ves desplegado es brutal es brutal porque te metes la partida por los cuatro costados o sea el juego que no solo está bien hecho a nivel de mecánica sino que temáticamente es una maravilla absoluta y por todo este tipo de cosas es por lo que nos decidimos a lanzarnos para ver si lo sacábamos y al final lo vamos a sacar acabo de activar por cierto el blog ¿vale? y el acceso en la página de Macioca a las pre-compras porque el juego va a tener un pvp de 80 euros ¿vale? bastante caro también viene petado de contenido como se verá y como digo vamos a meterle cositas extras y demás pero lo tenemos puesto las 200 primeras unidades como comentaba a 49,99 ¿qué dices? sí las primeras 200 ¿cómo se accede? en la web más más que oca que no tengo teléfono no hombre a ver Javi coño si te queda sin una ¿qué remedio? habrá que guardarte la joder pero vamos no creo que sea tampoco tan esto yo invito a la gente a que a ver el juego va a salir luego a piernas ¿vale? yo lo que digo siempre nosotros vamos a intentar que quien entre y nos dé la confianza como para comprarse el juego en pre-compra eso nos va a permitir tener los recursos para sacar este tipo de proyectos porque esto está totalmente fuera de nuestro presupuesto anual para los proyectos que vamos desarrollando de manera habitual ¿no? no nos da no nos da la vida para poder sacar todo lo que queremos entonces esto lo llevamos de esta manera un poco por eso ¿no? por eso también nos matamos en algunos fiquestantes que te permite coger parte del dinero que te va a costar producirlo y conseguir minimizar un poco el riesgo ¿no? entonces yo que recomiendo si tienes claro que es un juego que te puede gustar oye adelante tírate a por él porque nosotros como digo yo voy a hacer un juego como si lo fuera a hacer para mí porque me encanta porque he vendido el mío y porque quiero tener un juego como este de la mejor manera posible ¿no? entonces eso es una cosa que lo puedo asegurar no es tan libre de que se cometan errores ¿vale? eso es como siempre pero si tenemos el compromiso ese luego abriremos los periodos de precompra habituales que serán de 15 en 15 días durante 3 periodos e irá subiendo el precio a medida que nos vamos alejando en fecha sí como ha pasado con con ParnaSense ¿con? como ha pasado con ParnaSense sí exactamente como hicimos con el ParnaSense y mi previsión es tenerlo para marzo de 2021 ¿vale? tenemos ya todas las cartas del juego traducidas tenemos todos los archivos estamos pendientes de que nos pasen archivos actualizados porque por supuesto lo que estoy mirando ya para que si esto funciona bien es meternos luego en las expansiones ¿vale? hay un Chaos Pack que se llama que es un pack con nuevas cartas y nuevos mapas que se ponen y demás probablemente salga algo más y luego tenemos también la posibilidad de sacar Wild Pools que es digamos una expansión autojugable ¿no? entonces queremos que Cave Evil se convierta en un producto que se quede muchos años en España y que sea un juego que vuelva a tener una segunda vida pero esta vez como yo creo que merece ¿no? porque yo veo muchos nuevos juegos que van saliendo y cada vez me dicen menos cada vez siento más atracción por los clásicos y siento más atracción por las rarezas de este calado y por eso no hemos lanzado a hacerlo con lo cual yo creo que va a ser un éxito importante lo que comentaba desde luego es una apuesta rara es una apuesta rosa muy rara rara en el sentido de que no lo conocía yo no lo conocía pero hostia la apuesta es sacar el juego sacar expansión sacar otra expansión ahora mismo me parece que y con el precio que habéis puesto para la precompra y demás la idea es invertir todos vuestros esfuerzos en que salga un producto bueno entonces bueno pues vamos a ver y que no crezca PVP aunque lo vea 80 tampoco es caro que yo creo que en inglés está por 90 pavos o algo así y cuando lo sacaron costaba eso Jorjito un segundo voy a saludar a Jorjito que ha vuelto ya estoy ya está ya está ahora estás guay tío a ver a ver os cuento toda la película he tenido un problema al intentar actualizar el ordenador de sobremesa vale entonces como no iba a llegar a tiempo al programa he utilizado el portátil que pasa que en mi habitación hay unos 40 grados de temperatura el portátil pues es lo que es no da más de sí y claro no avanzaba y he tenido que conectarme ahora por la como invitado estoy invitado no puedo ni siquiera quitarlo de abajo es que no tenía no tenía móvil Jorge no podía ya 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 si lo sé si lo sé se han ido limiando los astros una vez más para que haya problemas técnicos es lo que tienen los directos ah no pasa nada pero ahora se te ve guay se te escucha guay y si necesitas que vaya haciendo cosas por aquí tío me lo dices y yo lo intento no y si pudieras quitarlo de abajo ya que ya ahora mismo lo quito una cosa dime dime me ha dejado totalmente sorprendido este juego quería un poco dar mi aportación no había oído hablar de él me llama mucho la atención porque la verdad que me llama me llama la atención porque bueno pues es algo tan nuevo tan que no que no se había oído hablar y encima la estética me parece chula así que yo creo que claro con unas miniaturas ganaría bastante pero entiendo claro que tampoco vais a hacer un desembolso y una inversión para generar un juego de miniaturas con todo lo que conlleva para que luego lo mismo no funcione bien y claro pues al final no es algo productivo como tal así que me parece muy buena idea la que habéis tomado de decir sacarlo un adorno más claro más que por más que por por el riesgo es porque realmente es un juego que a ver la primera edición para que os hagáis una idea las escuadras eran unas cartulinas que se doblaban o sea ni siquiera eran los típicos standees estos que hay ahora de plástico que se utilizan en los juegos que no introducen miniaturas entonces yo creo que para jugarlo con los standees que era la versión que yo tenía va de sobra o sea va de sobra y realmente se juega de maravilla la estética es brutal y es todo cojonudo la miniatura al final es un extra y sí que se podrá ampliar luego que me ha parecido leer una pregunta por ahí de efectivamente tú compras ahora el juego en el blog del juego está toda la información e iré colgando toda la información y tú luego podrás ampliar tu pedido que sacamos los addons oye que tengo mi pedido este responde al pedido quiero incorporarlo a los addons y lo incorpora ¿vale? cuando veas el precio y cuando veas todo también hemos hecho una cosa hemos puesto que permitimos devoluciones no recuerdo la fecha exacta pero por lo menos hasta finales de septiembre es decir 15 días después de que termine el último periodo de prueba porque como la situación está un poco convulsa y la vida da mucha vuelta a lo mejor te lo pillas ahora te estás muy interesado pero luego resulta que por lo que sea te vienen maldadas y necesitas el dinero ¿no? pues bueno le hemos puesto esa fecha porque tenemos que cortar en algún momento para poder cuadrar bien los addons y tener claro exactamente el número de unidades que tenemos disponibles pues todo un detalle eso ¿eh? la verdad claro si al final es lo que yo digo yo quiero que el que lo compre lo compre convencido y lo compre confiado en que vamos a hacer un buen trabajo que es un juego que va a poder disfrutar y que le va a gustar ¿sabes? no quiero que compren de forma impulsiva y demás es más como digo va a haber varios periodos que irán subiendo de precio seguramente suman de 5 en 5 euros que tampoco estamos hablando de una subida brutal ¿sabes? pues 49,99 54,99 irá subiendo así y va a haber un margen de un mes y medio aproximadamente en el cual yo voy a ir traduciendo todas las reseñas que vayan contando por internet voy a ir haciendo actualizaciones en el blog para explicar más cosas sobre el juego intentaré hacerle incluso una entrevista a los autores para que nos cuenten un poco todo lo que hay detrás de esto y las experiencias que ellos han tenido porque van a obviamente van a poder compartir muchísimas más cosas que pueden pasarte en las partidas que te hacen rememorarlas como partidas épicas ¿no? que te lo jodas todo una tirada de lava o cosas por el estilo entonces todo ese tipo de cosas lo digo ¿por qué? porque si cuanto antes lo compres mayor beneficio te lleva en lo que respecta a descuentos pero al final que lo compres convencido y para eso nosotros pues vamos a dar toda la información en abierto para que cada cual decida con fundamentos ¿vale? yo no yo obviamente pretendo venderte el juego contándote que es una maravilla desde mi punto de vista pero mi punto de vista se está sesgado a tope o sea más engano puede estar no porque lo saquemos nosotros sino porque es un juego que es que lo he elegido yo ¿sabes? como cambiar el juego de sacarlo entonces una cosa para hacer un resumen muy global para la gente que engancha cabeébil ahora mismo tenemos 49,99 a los 200 primeros que lo lo pre-reserven en la página de Masqueoca y posteriormente irá subiendo como has dicho y el precio que saldrá será 80 pavos 80 el pvp y luego pues ya lo típico habrá ofertas que quiera poner en una tienda lo típico del 10% y demás pero vamos su pvp es 80 vale y luego vas a sacar los addons que serán el tapete de neopreno que es la base hexagonal para poner las piezas y las minis y las vas a sacar igual y las sacas igual que las monedas del Maracaibo a precio coste en primera edición ¿no es así? no creo que pueda ser a precio de coste porque hay que apagar los moldes entonces ahí se va una pasta brutal pero si a un precio más reducido para la gente que haya hecho la pre-compra vale si tú vas a comprar el juego en cualquier periodo podrás pillar también los addons y si vale 50 pues a lo mejor lo puedes comprar por 30 por poner un ejemplo ¿vale? no sé lo que va a costar porque ya te digo que son ideas que tengo que desarrollar y tampoco es 100% seguro tenemos que hacer bien los números tenemos que ver el interés que hay quizá lo que haga es hacer un modelo ¿no? de miniatura que se vea cómo quedarían para ver si gustan y en base a eso ver cuánta gente se apunta a una especie de preventa de las pesas sin pagar nada simplemente para sondear que hagan una reserva y con eso ya pues tendremos una estimación adecuada si hay algo que interesa ¿no? incluso llegó el caso si por lo que sea es una cosa que por coste no lo podemos sacar al mercado a nivel de producto siempre tenemos la opción de decir mira señores el coste de producción de esto es tal ¿vale? entre transporte molde esto lo otro lo otro necesitamos 300 ¿llegamos a 300? no pues podemos hacer unos pocos menos eso incrementa los costes los que estéis muy interesados en esto estáis dispuestos a pagar esta cantidad por ello y si eso nos cuadra pues también lo sacamos yo por supuesto quiero sacarlo porque yo quiero miniaturas y quiero el tapete y lo quiero todo para este juego ya está o sea ya sé que lo has dado tú y que lo sabes que está pero tú entras entras en más que oca en juegos en precompra y aquí lo tenemos KB Evil Pain Edition oferta 49,99 o sea tú entras pinchas y lo tienes ya sí lo de Spain Edition no por la coña esa versión española pues versión dolor es Pain Edition sí sí la verdad la verdad que el juego como digo es súper temático y por supuesto queremos mantener todo eso en todo la portada que haremos poner de otra por ejemplo porque ya habéis visto la portada que tenía el juego la portada es difícil hasta leer el nombre del juego entonces quizá nos vayamos a una muchísimo más luchera que ponga que es débil bien puesto con su filtro y demás su programa de sangre no sé tenemos que pensarlo tenemos que verlo le daremos unas cuantas unas cuantas puertas para mejorarlo todo ya digo que yo voy a hacer todo como si fuera un juego para mí y por supuesto eso implica que cualquiera que esté interesado en el juego puede querer hacer algo muy potente porque es lo que hice con el Maracaibo yo con el Maracaibo cuando lo probé me encantó lo tengo que sacar como si fuera para mí y ahí ya metimos todo este tipo de cositas de mejoras que fuimos incluyendo que creo que ha sido un resultado muy bueno a pesar de los fallos que ha tenido y lo tienes anunciado para primer trimestre del 21 ¿no es así? sí yo quiero tenerlo para marzo lo que pasa que como como comentaba los autores me dijeron que me iban a pasar para modificar ciertas criaturas ponerle un icono de volador porque luego en la Warcools te permite combinar Key Fevil con Warcools entonces hay criaturas de Key Fevil que en Warcools deberían tener la habilidad de volar entonces ya vamos a adelantarnos y si luego no sale la expansión pues no pasará en un simbolito que está ahí pero si luego sale la expansión pues ya tenemos eso eso listo y sí Key Fevil lo imprimimos nosotros con nuestra cuenta lo vamos a hacer la misma imprensa que hemos hecho Maracaibo porque la verdad que estoy contento con ellos y nos garantizan unos estándares de calidad muy buenos entonces vamos a sacarlo con ellos y vamos a modificar por tanto vamos a modificar bastantes cosas efectos de componentes calidades si alguien se mete a leer reseñas si se pone a buscar por internet verás que una de las críticas principales que tiene el juego son sobre todo efectos de componentes eso es una cosa que nosotros vamos a pulir mucho vale porque es verdad que los componentes eran muy caseros muy artesanos pero es que era un producto muy artesano al final ya te digo que en el mundo se han vendido 1500 copias de hecho si alguien tiene una versión en inglés y confía en que la nuestra va a superar la versión en inglés si se lo dejeje a venderla se saca a 200 o 300 euros le da para comprar ese cuadro que es heavy bueno señores yo casi os voy a dejar porque estoy con todo en marcha a tomar un heladito ahora para la digestión y agradezco que hayas venido Garrido he hecho lo que he podido para estar estoy al pie del cañón siempre una cosa nada más perdona antes de que antes de que te vayas quería decirte lo de lo de que hiles lo del helado que cuidado con el que tengo aquí cuidado que acabas así vale helado escucha y quítate la quítate la quítate la mascarilla para comer el helado ahora me la quito ahora me la quito oye espera voy a presentaros si me quitas a mi caído voy a presentaros a mi primo si si va a hacer falta porque me has dejado el teléfono y la gente te quiere gracias pobrecillo ese es mi primo se ha cambiado los datos que gracias a él tengo teléfono y gracias a él me han sacado la foto tirada en el suelo el cabrón ah bueno pues ha sido otro da igual chicos muchas gracias os veo en cuanto llega a Madrid el programa entero gracias Garrido gracias por aguantar en estas circunstancias tan un poco lamentables tan poco profesionales pero bueno eh eso es lo que somos la jueves que viene estaría yo en una maca o sea que pues eso exactamente chicos gracias cuidaros un abrazo muy grande gracias adiós Javi gracias abrazos luego hablamos adiós vale pues pues eso es lo que estábamos diciendo eh ya tenemos la la precompra preparada 200 los primeros no sé si puedes ver si hay alguien ya metido porque aquí hay 154 personas y yo ya me he metido para ir viendo tío si si pues pues nada ahí está ya todo puesto en cualquier caso ya digo eh os vais al blog ahí vais a tener toda la información iremos informando de todo ahí y eso paciencia a leer mirad muy bien si es un juego que te puede interesar y si te interesa métete porque si te gustan juegos tipo Ameritrash de eliminación de jugadores y toda la historia este te va a flipar seguro o sea es un juego que a pesar de ser de 2011 eh ha envejecido de maravilla hasta el punto de que ya te digo es súper complicado de conseguir yo supongo que que ellos lo volverán a editar en algún momento porque se van a hinchar se van a hinchar a vender si lo sacan seguro o sea que que ahí lo dejo pues mira el que para que estaban preguntando por las fundas eh como la página de MaskeoCat ya tiene las fundas metidas pues lleva un paquete de tarot y luego 7 de de estándar que son las estándar porque llevará si lleva 7 pero llevará 300 y pico cartas ¿no? si si son 300 y pico cartas 34 339 340 o algo así pero seguramente sean más eh a ver yo quiero crear cosas yo quiero eh lanzar incluso una especie de concurso o algo así para que la gente eh una vez que mire las reglas vea como va se invente un mal eterno de esto final y meterlo también un nuevo nigromante porque tienes 5 nigromantes diferentes cada uno con su habilidad única pues bueno que haya todavía más más cositas de esas ¿no? y bueno y haremos como hemos hecho en campeones de midcard eh tratar de meter promos propios ilustrada eh acorde con lo que es el juego y demás y y iremos para adelante con eso o sea que yo creo que va a escucha tío mira lo que están diciendo y y coño que tienes razón eh que lo mismo también tienes venta internacional tío si solo editas tú del renaissance hemos vendido unos 60 o 70 a brasileños americanos italianos sí que además lo mismo eh prefieran tenerlo en en castellano precisamente eso mucho latinoamericano que que no quiera jugarlo en inglés es normal hombre claro por coleccionismo puro y duro también nos ha pasado de hecho creo que nos escribió hasta un ruso que tuvimos que usar el translator para enterarnos ahí de lo que tal y al final era eso ¿no? que decía y le decimos oye que esto está en español le dice me da igual si yo creo que soy muy fan de Filet Club y quiero tener todo lo que salga de este hombre ¿no? y lo sacó y luego le hizo gracia la la carta que pusimos del Filet Club ilustrada con 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 el la cosa esta que le pusimos el traje de la época y y nos la mandó ¿no? y se estaba descojonando el tío pero sí se ve y ha interesado a otros países que le interesan si hay interesados de de Hispanoamérica que que lo quieran también también pueden hacer con el precio de compra simplemente que le haremos un presupuesto de transporte personalizado ¿vale? en el blog como digo va a estar toda la información y vamos a ir colgando todo ¿vale? de hecho si os metéis en YouTube la intro que hicieron la gente esta de Emperor of Eternal Evil es es una paranoia total salen ellos pues supongo que son ellos disfrazados como de bichos como cavando en una mina sale un monstruo se enfrentan a él tiran hechizos es una puta locura es como una partida de rol en vivo es súper es súper bizarra y si hay algún fan de The Up Metal y cosas así pues que se lo compre a ciegas aunque sea para no jugarlo y que haga un solo para las cartas tío va a flipar para forrar la carpeta del instituto tía es que las cartas las cartas mira voy a poner algún algún ejemplo de de cartas es que las cartas son aparte de como algo lo tienes voy ah mira si si quieres ponlo tú de borde no no si no 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 estoy poniendo las tuyas pon tú las imágenes pon tú las imágenes que yo te las te las cuelgo ahí cuando las tengas ahí está ahí está mira que guapas tío es que es un locurón tío el arte negro 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 es todo en escala de grises todo nosotros me tenemos tonos rojizos me tenemos cositas así de contraste muy muy sutiles para darle un poquito más de de colorcillo pero pero ya te digo lo que es la estética del juego es brutal es que son diferentes incluso todas las losetas de terreno todas son diferentes sabes entonces ya te digo tú te pones a jugar esto y es que joder es que te metes de lleno te metes de lleno en el juego claro que tienes es una edición jodida o sea los de las diferentes cartas cartas yo una curiosidad que tengo tío por usar ese tipo de tonalidad te cuesta más cara la impresión de la carta o da igual es algo más caro sobre todo hasta que consigues cuadrarle sabes la cantidad de tinta además es que esto chupa tinta que da gusto sabes claro por eso te digo el de este y parece que no pero pero se lleva los suyos tampoco mucho más vale tampoco mucho más porque ya eso está muy preparado para asumir todo pero si es verdad que el coste de producción del juego los royalties y demás pues bueno han sido bastante altos y es lo que te obliga un poco a poner ese precio para no pillarte los dedos pero si es verdad que yo creo que está muy ajustado porque en componentes si te vas al listado de componentes completo verás que que trae bastante bastante contenido tanto de cartas como de troqueles también vamos a meter una gemita de colores para las piedras del alma del nigromante porque yo tengo alguna idea de hacer un monstruo final que sea interactúe con ella de alguna manera ya le daré una vuelta y bueno como digo vamos a intentar mejorar todo lo que se pueda mira te digo para que bueno yo sé que tú lo sabes pero bueno para la gente tiene ahora mismo en BGG una nota de 7,9 con 346 votos deja de compartir y pantalla Alberto que si no se ve muy loco ah perdona pero yo no la estoy compartiendo la está compartiendo garrido cojones stop screen vale yo que esta cosa ya está ya está ya está el 7,9 de de peso o sea de peso de nota con un peso de 3,44 o sea que es jodidillo o sea no 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 es un 4 pero es un peso de ya ya jodido 180 minutos de 2 a 4 jugadores y aquí la comunidad recomienda mejor a 3 y 180 minutos 3 horitas de partida tío y la edad mayores de 16 eso sí por temática seguro yo mi experiencia es que el juego en 2 horas lo ventila una vez que sabe jugar porque es muy raro que llegue hasta el final 3 horas estamos hablando si haces el primer ciclo completo despierta el mal eterno este y nadie consigue matarlo ni derrotarlo entonces tienes que esperar a que vaya moviéndose por el mapa y se va cargando a los jugadores de uno en uno pero yo me he ventilado partida de este juego en hora y media ojo no es un juego en absoluto corto o sea es un juego que te pide que eches un buen rato y que requiere un aprendizaje que requiere una profundidad táctica importante que vayas desarrollando estrategias que le dedicas partidas no es un juego para que te eches una partida y lo dejes ahí muerto de risa hasta el año que viene de hecho no creo que eso pase porque si te gusta va a ser un juego que quiera sacar muchas veces a mesa que es lo que más me gustaba a mi en su momento yo hubo una época en la que jugábamos todas las semanas o sea nos fallaba ¿con el mismo grupo? ¿con el mismo grupo? no, no y con gente diferente lo bueno de gente nueva a mi este juego me gusta mucho que tiene una cosa como en el canal del viejo mundo y es que si es verdad que la gente que tiene experiencia puede conocer los combos puede ir buscando un poco las estrategias de decir hostia pues las escuadras tienen un tamaño puede llevar una escuadra de tres bichos pequeños o de un mediano más un pequeño o de un bicho grande solo el bicho grande solo o las escuadras que están repletas bloquean el paso entonces te da muchas posibilidades ¿no? pues bueno todo ese tipo de cositas el combate de apoyo la excavación de apoyo que son escuadras adyacentes que colaboran en combate o en excavaciones para que vaya todo más rápido las vas aprendiendo con la experiencia pero en absoluto quiere decir que un jugador nuevo pueda llevarse la partida porque al final los malos eternos estos que despiertan por ejemplo muchos de ellos funcionan con el jugador que tenga menos kill points ¿no? puntos de exterminio puntos de muerte o exterminio probablemente es lo que le llamemos digamos que se libra de que no vayan a por él ¿sabes? entonces tu objetivo durante la partida el juego te fuerza a combatir a enfrentarte a matar a otros jugadores porque eso te da más kill points que si matan monstruos errantes que es otra cosa muy chula que hay monstruos por ahí paseándose por el Dunyum y puedes matarlos para quedarte con sus recursos porque aquí siempre que mueren las criaturas sueltan recursos petan y se les caen y los puedes recoger entonces puedes matar monstruos para eso puedes subyugarlos que es el día reoje con ellos y luego introducirlos en tu escuadra como un monstruo subyugado o puedes contratarlos pagándole su coste y te lo incluyes en la escuadra entonces el juego tiene miles de posibilidades y luego por no hablar de la cantidad de hechizos objetos diferentes que tiene que te modifica completamente las reglas de las criaturas tiene un sistema de combate muy chulo que tenían unos valores los bichos en los alrededores y si tres tiradas enfrentadas entonces el atacante dice pues yo golpeo con arma y arma tiene un valor 12 más una tirada enfrentada contra la tirada del rival más el valor de arma de su escuadra si llevas criaturas estackeadas en la escuadra pues se suman los valores de arma luego el rival elige si quiere responder con el atributo de la izquierda o el de la derecha al atributo con el que habéis combatido en la ronda anterior y al mejor de tres o sea es un sistema muy rápido muy elegante que funciona las mismas maravillas para este tipo de juegos porque no te ramentiza la partida nada es y es una pasada y entre tanto pues tiene todas las movidas estas de objetos que te hacen modificar las reglas las habilidades finales de los nigromantes que son súper tocha hay uno que explota y todo lo que esté alrededor peta entonces puedes jugar a tirarte a lo que a mí que hace con el tío pero como no consigas tu objetivo estás explotando la habilidad y te has expuesto un montón en fin claro este tipo este tipo de juegos tiene la historia de que tú tienes que intentar ganar puntos de experiencia estrategia y demás pero es que luego tienes que sobrevivir además que tienes dos formas de palmar que te maten al nigromante o que te maten a la piedra del alma de tu guarida si te matas la piedra del alma de la guarida estás muerto también entonces no puedes lanzarte ahí y olvidarte de ello por eso entiendo que son rapiditas las partidas claro vamos que te quedas fuera te digo una cosa a mí en alguna que otra me ha pasado en tres rondas reventarme porque te pueden colapsar te pueden tirar encima un derrumbamiento o te pueden bloquear y te dejan ahí jodido ya es súper chungo en fin el juego tiene un montón de posibilidades como digo porque también te puede pasar que te bloqueen y de hecho te venga bien porque justo coincide que viene el mal eterno ese y como no puede llegar a ti pues se tiene que ir a por otro pero bueno hay un mal eterno que excava directamente el bicho empieza a tirar para adelante y te coge y hay otro que se te le transporta a tu lado directamente y empieza a pegar a través de la hostia que es brutal una pasada yo como digo el blog ahí vais a tener la reseña y vais a tener la información de todo y nada el que lo vea interesante pues que aproveche que se apunta ahora y si no pues que se espere y poco a poco sobre todo viendo sobre todo viendo el precio en base a lo que a lo que estaba ahora mismo por ahí en los pocos sitios donde se podía conseguir que yo creo que es una buena hostia es que es es que es un es que es la barbaridad tío si nuevo está en 500 euros estaban diciendo de segunda mano en 300 y aquí lo tienes una edición nueva que vas a poner más cuidado que seguro que una edición pues más artesanal y lo sacas en 50 coño no sé sí es que es más ya más de esas que no se no no se puede y hemos puesto 200 porque es el punto que llegamos por lo menos a la mitad sabes decir coño pues hemos conseguido cubrir gran parte de esto y por lo menos permitidnos arrancar con lo primero con los prepagos que hay que ir haciendo a la imprenta o de adelantos de royalties y demás y tirarnos y tirarnos adelante es una apuesta muy valiente también por vuestra parte porque tampoco es ahora mismo sí que estamos en el mundo editorial español un poco a la lucha del pelotazo que está por venir pero el llevar a través con un juego antiguo bueno antiguo entre comillas que lo vas a hacerle un lavado de imagen y que le vas a traer a un precio muy competitivo pues hombre no todas las editoriales tienen la capacidad para hacer eso que lo fácil llegar y decir voy a sacar el próximo de Steve Mayer por ejemplo sabes que ojo que también yo también lo quiero claro si la historia es que lo que nos están dando es mucha claro que ese es el problema de las editoriales pero hay muchas opciones tío que puedes comprar un Steve Mayer de hace 10 días y te puedes comprar este o un Wargame que es el Pablo House que tenemos de todo ya hay mucha saturación y luego por otra este juego a efecto de venderlo y de promocionarlo es muy difícil porque el arte es muy particular no es un arte que le gusta a todo el mundo la temática tampoco el tipo de juego probablemente tampoco pero yo lo que yo lo que puedo decir es a la gente que le mueren los juegos de hostias de confrontación de eliminación de jugadores de puteo táctico que se meta de cabeza sin pensárselo lo peor que le puede pasar es que luego lo tenga que vender de segunda mano y lo va a vender sin ningún tipo de problema vale entonces el riesgo está ahí pero yo tengo mucha confianza en que voy a ser capaz de conseguir que esto salga adelante de una manera adecuada vale y una cosa está clara que yo cada vez lo tengo más lo tengo más más comprobado y es que muchas veces nos dejamos llevar por estéticas y demás o simplemente ves un vistazo rápido de reglas o atiendes a una a una reseña en directo en ese que a mí me ha pasado y os voy a decir con qué juego que es un juego que vengo ahora mismo de probar que es el Is a Wonderful World y muchas veces lo juzgamos antes de tiempo y es que yo en su momento dije va otro es Evan Wonder no voy a traérmelo de ese no voy a tal y luego hoy por ejemplo lo he probado y me parece un juego espectacular por eso mismo yo creo que hay que dar también oportunidad a cosas de estas diferentes que no que no hemos visto antes que no estamos acostumbrados a jugar y que lo mismo lo pruebas y dices hostia es que esto es el pepino es que esto hace tiempo que no buscaba un juego así yo estoy como digo estoy seguro de que en cuanto mira lo habéis puesto antes en cuanto se corra un poquito la voz y se empieza a conocer la gente de que va el rollo y demás estoy seguro de que va a ser un éxito de venta sin lugar a duda y aparte es lo que tú comentas a pesar de que sea un juego antiguo yo creo que muchas veces en vez de ir de más a lo que está por venir echar una mirada atrás de lo que ya hay es mucho más interesante si cabe porque además un juego claro mira mira lo que pasa con esto por ejemplo por ejemplo ese que hemos comentado antes por supuesto si queréis ya por ir cerrando con esto ahora si queréis ya pues nos quedamos un poco para preguntas de la gente o cualquier otra cosilla pero en cuanto al juego pues que se quede cerrado en esto he puesto en el chat privado no sé si está para que lo compartáis y simplemente la gente copie y pegue eso ¿vale? mencionando a dos personas ¿vale? que crean que le puede interesar el juego si esto lo pongo ya ahora mismo en el Instagram es el Instagram nuestro o en Twitter lo puedo poner en Twitter también yo sí sí vale entonces ponéis si queréis también la portada como referencia y ya está porque yo creo que es bastante impactante y la gente que se entere un poco de que de que va la película y así también luego podrán ir al canal de YouTube cuando subáis el vídeo este y puedan ver un poco de lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado comentando para facilitarnos esa información a los posibles interesados pues por mi parte en este sentido listo entiendo que entiendo que tú tendrás una previsión de ventas una previsión de lo que vas a hacer con este saca las 200 para hacerte como el típico P500 autofinanciar la parte inicial y luego todo lo demás es lo que es el juego como tal ya has pagado los costes de lo inicial y joder es que es que 200 no sé tío yo creo que se te deberían de volar en una semana pero en principio vamos a ser 1000 vale entonces si resulta que por preventas hemos tenido una buena cantidad de preventas que nos permitan incrementar el número de copias pues quizá nos vayamos a una tirada mayor para evitarnos que no haya escasez luego porque joder con el Maracaibo ha sido una pena porque nos hemos quedado muy cortos joder tío pero es que es lo que tú dices Maracaibo tío y que coges 3000 copias 5000 copias en España 5000 copias de un juego ojalá llegue el punto en el que 5000 copias sea lo habitual porque es que la gente lo tiene que saber el precio de los juegos en gran medida está limitado por eso o sea que dicen es que el mismo juego en Alemania vale 20 euros menos ya pero es que los alemanes hacen 10.000 aquí hacen 1000 ¿1000 de los buenos? o sea 1000 de los que son juegos quizás puede hacer unos poquitos más por ejemplo digas Camelard no pues la mejor Camelard nosotros pues hacemos 2000 y sabes que los vende pero ya tienen que hacer cosas muy asentadas sabes ya tienes que ir conociendo lo que lo que hay entonces bueno pues pues mira voy a ir si eso le voy a echar un vistazo aquí que preguntan Maracaibo los que no hemos podido comprar la primera edición no quedaremos la carta de la primera edición no se podrá no hay una carta que hemos metido extra eso no eso no se puede comprar la losetita sí la losetita promo si la pondremos no sé un par de euros o algo así y el que la quiera pues que la compre no porque es lo típico que se venden convenciones y cosas de estas pero la carta no la carta esa es una cosa que como digo queremos de alguna forma que la gente que se ha arriesgado con una primera edición y que al final sufren un poco más las cosas de que te coma alguna errata algún error o algo pues tener algún tipo de detalle con ello que siempre es inevitable y que una segunda edición tampoco está exenta de que se duele algo pero bueno siempre se suele revisar por lo menos nosotros lo hacemos y te te da más más margen ¿no? a Chile a Chile llegarán parte de la primera creo que ha habido varias de Chile que han comprado y de la segunda llegan seguro seguro porque ya vamos a hacer más tiene ese F Soguero que te ha preguntado porque le tocó en un sorteo y te ha preguntado si ya hay alguna opción de que a través de algún correo electrónico o algo le hagas llegar la corrección de las ratas le ha tocado en un sorteo de cuando empiece a leer que están llegando que nos escriba al de información o a cualquier correo público de los que tengamos y claro se le manda también si ya hemos hecho hemos hecho unas poquitas más de las necesarias por si algún envío se extravía se pierde o algo así que podemos tener para no dejar a nadie sin eso pero no muchas más o sea que esto está muy limitado entonces entonces yo espero que esto llegue para finales de este mes lo que pasa que claro estamos en mitad de las vacaciones con toda la movida que tenemos en España con la pandemia y es un poco caótico todo ahora mismo iremos realizando envíos de forma periódica y trataremos de durante el mes de agosto liquidarlo todo de todas formas cuando ya nos lleguen y demás lo anunciaremos en el blog como lo vamos a hacer o sea que eso lo gestionaremos espero de una forma correcta porque bueno ya hay experiencias más que conocidas de otras veces que ha pasado tema de envío de cartas tema de envío de cosas que si no se gestiona bien que es súper complicado de gestionar bien que nadie se piense que es sencillo gestionar mil envíos de repuestos y demás intentaremos hacerlo lo mejor posible para que todo el mundo las tenga uno se dice que si habrá que si vas a tener monedas monedas para la parte de donning y expansión si de donning nos quedan las cartas erróneas lo que comento estarán antes de septiembre pero para todos y también preguntaba que si había monedas extras si también estamos fabricando monedas nuevas exactamente ya como nos hemos quedado muy contentos con el resultado pues ya sacaremos monedas y se podrán comprar aparte escucha José las monedas son la leche a mí me han explicado están guapísimos yo cuando vi el precio pensé que iba a ser otra calidad otro peso pero tío las monedas son la leche o sea como las mejores monedas a mí me recuerdan a las buenas de XITE por ejemplo que me parecen muy buena calidad pero claro el precio sí que era diferente tío bastante diferente eso lo hemos podido hacer con la primera edición para lo que digo para que de alguna manera la gente que se lanza y se fía de lo que vamos a sacar y nos apoya desde el principio pues que tengan algún tipo de compensación en consecuencia cuando lancemos la preventa de la segunda edición de Maracaibo las monedas las monedas no costarán 10 euros porque no se puede porque realmente ese precio es que no estamos ganando nada ¿sabes? y encima ha habido algunos problemas de monedas que eran desaparecidos en fin una historia tal que al final se supone un problema todo ese tipo de ADOM y todo ese tipo de cosas a nivel de gestión siempre falla algo pregunta por aquí si va a ver expansión Super Cap del Camelab para la nueva edición no no porque en el Camelab el 2 la versión nueva que sacaron ya hicieron como un mix metieron ya viene incluido del sentido contrario y metieron alguna cosilla más como lo de la intercambio de apuestas entonces yo no creo que saquen expansión aunque siendo el juego que es no me extrañaría que lo sacaran no lo sé si sale por supuesto nosotros lo haremos estaréis allí estaréis allí muy bien nada que quería comentaros simplemente que ya ya he puesto en Instagram y bueno ya hay gente que está compartiéndolo de hecho nuestro seguidor Jordi Asensi ya lo tiene ya participado he puesto la imagen que nos pusiste al principio un poquito ahí y nada simplemente que hay que compartirlo nombrando a dos de los amigos con los que lo jugarías eso es vale le daré un poquito más de bueno no porque aparece también vuestro sí de vuestro hashtag y todo bueno pues ya está perfecto nosotros le damos retweet y demás y entonces la idea es ya sobre todo los retweets que hay a llamar de toda la gente que lo haya compartido pues hacemos un sorteo así que tengo que ponerle a reclamar el rey de los cerdos 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 claro yo en el instagram estoy como más más tipo teletami ¿sabes? voy más porque me río me río mucho en el twitter la gente es muy es muy original y hace unos montajes no jodas de palabras y unas cosas súper súper unos zascas que se pegan unos a otros también brutales no le juego me refiero en general lo mejor yo lo leo que también por ahí que en fin lo leo pero no quiero no quiero escribir entonces no teniendo si bajas al barro tío yo es que me encanta yo lo de remangarme y retozarme en el barro me encanta lo que parece bueno Dick le tuvo que quitar Javi la clave de no quiso no quiso meterse con los líos de George que le gusta rebozarse le gusta rebozarse claro ¿sabes lo que pasa? que yo yo a lo mejor puedo bajar al barro con mi nombre con mi cuenta o cuando digo algo lo digo siempre con mi nombre pero que no afecte a mis compañeros entonces por eso la cuenta del rincón en Twitter no quiero no quiero tener acceso sí, sí, sí vale pregunta por aquí cada dos de luz sí sale bueno sale el cada dos Big Box ¿vale? que trae las dos expansiones y la promo de avalancha la fecha de también más entiendas ya ya empieza a estar disponible ha salido esta semana ¿vale? y creo que creo que ya está el libro el libro auto ¿vais a sacar algún libro más? alguna cosita más sí bueno vamos a sacar como dije de los libros juegos en la misma línea vamos a sacar un libro juego propio y yo espero que en breve podamos empezar a enseñar cositas es para mayores de 18 ¿vale? hay hacen violencia y todo lo que también es súper arriesgado esto porque tal y como está el patio que la gente se ofende por todo pues vete tú a saber pero mira que si la gente se ofende Jorge ¿puedes enseñarle a José el juego que te has comprado en este año pasado? ¿cuál de todos? el Pornhub ah bueno no lo tengo aquí a mano pero sí a ver lo puedo compartir no, no compartilo no si solo con que lo dije que hay un juego de Pornhub una burrada si lo compré si lo ha tenido que ver si lo compré al lado de su stand del stand de Más Queoca que estaba al lado vuestro además sí era de yo creo que a partir del 15 empezamos los envíos y Talismán está ya disponible el Twitter todavía no se ha colgado porque lo tiene que colgar Javi y le tengo que copiar el enlace hay que esperar un poquito antes con vuestro de este del Rincón Legacy y ahí es donde he visto el listado de todos los voy a hacer una cosa lo voy a lo voy a publicar con mi cuenta para que Javi con mi cuenta copie la del Rincón y lo tire del Rincón para que tú puedas tirar de la cuenta del Rincón ¿vale? vale, vale bueno no me deja compartirlo pero es un juego de de gracias al cielo de películas de películas porno directamente escúchame que está a la orden del día o sea ¿qué pasa? que ahora la gente cuando se levanta por la mañana y sale de la ducha no tiene pene y no tiene tetas ni tiene ¿sabes? es que sé tío es que es algo normal hay que cortarle José se me vuelve loco es que es verdad es que ahora parece que enseñaron mira el otro día el otro día a una compañera no, no, no a una compañera a una compañera de trabajo se le haciendo un vídeo en Instagram se le salió un pecho y todo el mundo ahí retuiteándole el pecho tal, tal, tal y dice ya oye tío que es que es un pecho y es verdad es que es la es la es lo que hay que sacar un poco de esto es que ahora parece que bueno yo que sé hay que tener cuidado pero bueno a ver es lo que dijo que no es una cosa que sea ofensiva joder que es como si te ponen una peli de acción ¿sabes? si nos ponemos puristas pues joder yo creo prácticamente nada porque es que siempre vas a ofender a alguien por algo tío a mí no depende lo que yo que quieres que te diga ¿sabes? entonces nos llevamos bien ¿no? sí, exacto o no o no es ofensivo eso joder yo te digo que a nivel amateur o a nivel nosotros particular a mí me la pela lo que ofenda pero claro tío a nivel empresarial eso se mira mucho hay que tener cuidado no se va a mirar pero es que esto no estamos hablando en un tema empresarial nosotros sí tío bueno nosotros no pero Garrido está aportando por un público y él tomará sus medidas como pasa por el videojuego de poner contenido tal 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 y con eso ya te cubre hay más 18 violencia explícita sexo explícito no sé qué tío pues si te lo compras no seas gilipollas yo creo he visto una jeta o he visto un asesinato o hay mucha sangre o esto es muy goledo joder tío si sabes lo que haces si pones en el juego sexo explícito es que vuelan las copias tío como sigamos así como sigamos así con este rumbo que está tomando la sociedad vamos a acabar viendo películas en la tele en el lugar que salgan balas sale polvo de colorines porque no me extrañaría nada pues la nueva de star wars de disney ya está tenía que decirlo tenía que decir y se dijo como sale el de ese de disney tú sabes que tenemos pendiente la partida de 4 del libro juego que tienes vale que la tenemos Javi, Jorge, Manolo y yo para organizar una partida de 4 que la queremos emitir Javi lleva empeñado en ella tiempo y en cuanto nos podamos juntar yo creo que va a ser algo súper chulo tío porque yo que los libros juegos me molan y me he leído ya un par de ellos creo que este de 4 tiene tiene que funcionar guay ya no te diré de este de 4 este año uno de ser los holks y demás o sea que a ver como las 6 a ver como queda tío que puede ser interesante yo me preguntó Javi pero no sabía cómo se podía hacer tío porque ahora está la bueno con un libro y eso pero pero bueno creo que lo vamos a lo vamos a hacer presencial porque bueno ya pasa un poco esto hemos esperado que pasara la pandemia nos podemos juntar los 4 y no sé si el mes que viene o el siguiente pero vamos a vamos a intentarlo si no quiero si quieres no yo prefiero hacerlo desde casa tú te vienes a mi casa encima a Valdemordor madre mía Valdemordor madre mía bueno por mi parte creo que está que está todo y genial no sé lo iremos viendo le iremos comentando cualquier otra cosa y por mi parte por favor prestarme este canal para vender dinero no se te presta tú llamas y entras a tu casa que esto no es prestar hombre es un placer que yo mira con cualquier otro con cualquier otro invitado me hubiera sentido más incómodo y que he tenido tantos problemas y que no podía y tenía lagging y tenía un montón de temas pues me hubiera sentido un poco más pero contigo sé que estás aquí en buenas manos que eres cercano que eres de casa vamos que sin problemas y mantener un equilibrio de que no se convierta esto en un en un de este de empresa aquí y tal ah bueno pero charlando tranquilamente no vamos a hacer un gasto más lo digo por mí yo estoy no no tenemos no tengo esa sensación de que pase no para nada para nada aquí viene gente que es amiga del canal que es amiga nuestra que es amiga y sois uno más vienes tú viene el que venga tío lo que pasa que pues contigo Javi tiene muchísima afinidad nosotros después de seis programas me parece que llevamos ya pues tío no te conocemos a lo mejor en persona como Javi pero que escuchad pues yo he convivido con él en una casa rural pero todos lo saben que yo soy yo soy igual yo no yo no en persona o sea yo no aquí no no hay máscara bueno todos tenemos pero poquita poquita nos vamos a quedar por aquí dándole una vuelta a la patrocinadora que disfrutes de las vacaciones y que vuelvas con muchas energías para lo nuevo que llega sí 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 falta nos van a hacer porque cuando vuelvan me espera una bueno pues me intenta desconectar todo lo que puedas y ya está que viene muy bien me gusta demasiado esto tío como para como para desconectarme que es el problema y la bendición a la vez así que que nada bueno bueno José gracias a todos por por la atención los que hagáis de tweet y todo lo que colaboráis en mover esto pues de verdad os lo agradezco os lo agradezco muchísimo y por supuesto los que los compréis confiéis en que vamos a sacar una cosa potente así que nada nos vemos próximamente y bueno gracias por ti chao cuídate mucho buenas vacaciones tío chao venga gracias hasta otra chao pues mira parecerá una bobada pero a medida que se van quitando cámaras yo creo que se me se me viene con menos lagging la cosa no tú no pero tú ya estás bien tío o sea como estabas al principio es que entrabas con casi 5 segundos es que estamos hablando de eso que aquí en mi habitación ahora mismo fácil puede haber 40 grados entre 37 38 grados entonces los ordenadores no dan más de sí además no están preparados no son ordenadores que estén hechos para para tener disipación de calor así que bueno a ver si pronto llega el invierno y viene el bicho pichichi otra vez y no pobre tío que escucha hacemos un un traco nos contamos un par de juegos que has jugado tú porque yo quiero que hables del is a wonderful life y yo tengo un par de juegos para hablar también is a wonderful life es una canción de Neil Armstrong sabes ah no is a wonderful world que hecho no vale que hecho que yo quiero hablar de is a wonderful world pero yo he venido aquí a hablar sobre todo de el juego party o el juego para disfrutar con los amigos del año o sea creo que un juego en el que tres días le he metido seis o siete partidas que he jugado más a ese juego que a muchos en toda mi vida es que hay que contarlo hay que contarlo y es que el dig your way out el famoso juego del el troll de almera vale una pasada una pasada o sea mira el otro día estuve en el chalet de Iñaki un amiguete que está está por aquí además viéndonos y y lo probé ellos ya habían jugado alguna partida y demás y es que tío nos tuvimos que jugar dos nos tuvimos que jugar dos porque es que era era venga vamos a echarte vamos a echarte más sabes lo bueno que tiene ese juego que muy mal se tiene que dar la partida para que no llegues ajustado al final entonces te da una sensación de haber estado jugando estar dentro de la partida en todo momento y no quedarte fuera y poder ganar hasta el último minuto que que bueno que eso que que al final te da un un positivismo y una sensación de estas buenas os quiero decir un poco por encima como va estamos en en una cárcel confinados podemos jugar tanto en modo femenino y en modo masculino para no así no no ofender a nadie y y bueno pues lo que tenemos que hacer es intentar escapar de esa cárcel ¿cómo escapamos de la cárcel? bueno pues tenemos que en función del número de jugadores tenemos que cavar una serie de veces ¿cómo vamos a cavar? solamente vamos a poder cavar desde nuestras celdas porque en el tablero va a haber diferentes localizaciones ¿vale? pues solamente cuando cabemos desde la celda porque en el resto de localizaciones no se puede hacer pues vamos introduciendo unas cartas vamos bajando unas cartas de pala de pico o de cuchara que son los tres instrumentos con los que puedes cavar ¿vale? mira ahí lo ahí lo vemos en el tablero la parte superior derecha está la están las las celdas ¿vale? y va a haber como comentaba una serie de cartas de objeto que van a estar a disposición de todos dentro del patio y luego las cucharas que van a estar en la cocina entonces vamos a tener que ir haciéndonos con estas cartas para poder ir a nuestras a nuestras celdas y cavar para pirarnos de allí ¿cuál es el problema? que mientras vas y vienes te puede llegar el vecino y pegarte una paliza te saca un pincho te saca una cuchilla tal 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 y te dice dame la pala ¿qué pasa? que si tú llegas y dices no te doy la pala tienes que sacarle otro pincho para contrarrestar y así empiezas la pelea ¿qué ocurre en una pelea? que si el jugador que tenga más más cuchillos o más pinchos lo que va a hacer es arrebatarle al otro la la pala y en el caso que el defensor tenga más lo que va a hacer es quitarle al atacante una una carta del pool que tiene en la mano y le mete una paliza que son unas fichitas que hay ¿qué pasa con las palizas? que con las palizas no podemos construir ni palas ni picos ni nada entonces las palizas no son positivas porque te van a ir lastrando un poco y vamos a tener que ir a otra localización que hay que es la la enfermería para quitarnosla ¿cómo nos vamos moviendo de localizaciones? con unas tiradas de datos pero a mayores va a haber una serie de clanes en el cual nos podemos afiliar que nos va a dar como por ejemplo el clan de los bikers siñaki hermano bikers a tope tú te afilias por ejemplo al de los bikers y una de las habilidades que tiene ese clan es poder mover mucho más fácil entre las diferentes localizaciones y demás entonces tiene también esa capacidad de decir bueno yo me voy a hacer una una especie de idea preconcebida de que voy a ir por aquí me voy a afiliar voy a conseguir esto pero que luego a mitad de la de la partida te cambia totalmente porque es súper random también hay acciones que son muy random lo que pasa es que sí que puedes controlarlo yo ya he ganado tres dos partidas perdón de hoy he vuelto a ganar otra partida y y al final sí que más o menos puedes controlar si si conoces ya bien el juego y a base de jugar partidas o sea que no es todo una aleatoriedad pero sí que se pueden dar eventos muy locos como puede ser el evento de la ay se me ha ido el del motín que lo que hace es que todos los jugadores las cartas que tienen en la mano que a lo mejor ya tienes la pala para fugarte pues te cogen te quitan las cartas de la mano se barajan todas y se reparten entre todos los jugadores de manera equitativa y te dan por saco y el que no tenga ninguna carta sale ganando porque a lo mejor le caen 4 o 5 cartas encima pero bueno aún así le da esa gracia dice que la hemos jugado a 6 creo que a 6 no he llegado a probarlo lo máximo a 5 y tanto a 5 como a 4 muy bien muy bien porque sí que es cierto que a 5 es un poquito más lento pero a 4 va muy bien y lo que quería comentar antes era eso que tú puedes hacerte una estrategia pagando una serie de objetos que están relacionados con las diferentes bandas y tú te afilias a una banda te haces de una banda luego aparte va a haber objetos de todo tipo tú puedes vender cocaína en el patio y cambiarlo por cigarrillos y con los cigarrillos puedes comprar la pala entonces puedes vender revistas porno puedes vender un móvil puedes vender es un juego muy chulo es un juego adulto pero gracioso o sea Jorge yo tengo una pregunta de este juego tú has llegado a jugar al ay ¿cómo se llamaba el otro? no me acuerdo ahora el otro que es de puteo también que yo he jugado el sitio de horror el sitio de horror tú lo has llegado a jugar ¿no? ¿es de ese estilo de puteo? sé que no tiene nada que ver la temática sí pero además es más pero además es más dinámico este me parece mucho más divertido vale a mí es que me han hablado tanto de él y también tío que joder es que al final me lo tienen que comprar para mí pero bueno ya te digo que luego es pues como todo Javi sé que este lo probó y no le entusiasmo o sea bueno pero es que es el típico juego con el que yo disfruto mucho y al igual que luego hablaré de Lisa Wonderfull World y me pasa exactamente lo mismo son los juegos que yo disfruto con mi grupo de amigos y a lo mejor hay juegos infinitamente mejores pues seguro que el nuevo este que saca MyClassGame y tal que será el pepino que tenga unas mecánicas súper elegantes súper chulas todo lo que tú quieras pero yo la tarde que he tenido ayer y la experiencia de juego que he tenido ayer por la tarde y las risas que me he pasado y la experiencia de juego y las risas que me he pasado esta tarde también tío no me lo dan los otros juegos ¿no hay vuelta a jugar hoy? sí, sí, sí con grupos diferentes ayer lo jugué con Iñaki y hoy lo he jugado con estos con Luis con Mona y con todos estos sí, sí tengo ganas de ir tío lo que pasa que me pilla fatal el jueves si yo hubiera ido entonces este es el típico juego que me voy a comprar lo que pasa que le disfrutas con grupos grandes mínimo cuatro ¿no Jorge? sí cuatro no lo he probado a tres pero entiendo que mínimo cuatro porque a tres bueno a tres yo creo que se puede aunque necesitas más más palas o sea necesitas excavar más veces para cerrar la partida pero yo creo que es mucho más fácil escaparte por decirlo así si te toca una buena o sea lo veo menos aleatorio a lo mejor a tres fíjate lo que te digo ojo o sea mira Ilemoni Ilemoni está preguntando Gemoni que si es un juego dependiente de un grupo o si es un grupo dependiente cuidao con este tipo de juegos depende cuidao con este tipo de juegos con quien los sacamos claro porque si juegas con alguien que se molesta con si le sacas de la partida porque este juego es de ir a putear claro mira a mí hoy la primera partida este Irra un amiguete nuestro para la gente que no lo conozca me quitó de la mano a base de palizas dos palas un un pincho y o sea un pico y no sé qué otra cosa tío entonces diré bueno o sea yo porque sea lo que voy me da igual y digo podemos jugar dos o tres partidas a lo mejor una me sale bien o luego me vengo o cualquier cosa pero si a este juego te lo tomas en plan tengo que ganar la partida sea como sea y van a por ti pues está liada pero vamos que no sé somos lo suficientemente adultos ¿no? para disfrutar de sí pero yo conozco y además hay gente que no hay gente muy complicada yo conozco gente que no le gusta tío que prefiere que no haya nada de interacción que su movida su historia sus cositas en la mesa y no le moleste hay muchísimo incluso gente pues mira de sobra de sabido en este Masivi Masivi lo dice muchas veces no le gustan los juegos con interacción y es normal y oye es válido cada persona yo los juegos de interacción según para qué momento según cómo tenga el día y según qué tipo de juego si es un juego que me es muy sesudo que me está costando mucho trabajo meterme en él y luego tiene una interacción brutal pues no pues no porque si estoy haciendo un esfuerzo para meterme una estrategia y tal y luego de repente porque llega uno y hace la bobada se jodió pues no pero este que no tiene ningún tipo de limitación de llegar y decir tiene una dureza y un peso grande me parece perfecto la cosa nuestra sí lo he probado loco coco loco coco 07 y me gusta más este me gusta bastante más lo bueno de la cosa nuestra es que eso que también es políticamente incorrecto sale droga hay chulos hay camellos y tal bueno son juegos divertidos pues como puede ser un gran tijop pero este este es que es una pasada en mi juego en mi grupo de juego ha calado pero vamos pues nada me lo voy a comprar coño vamos a ver en Draco Tienda si lo tenemos barato más que a mí no creo que te saliera que lo compré de segunda mano no en el hilo de Javi Legacy nosotros solo compramos en Draco Tienda nuestra tienda patrocinadora que vamos a ver yo mañana iré a Júpiter a comprar una cosa compro también en Carranza yo compro donde me sale yo lo compro en muchos sitios tío si ya lo sé pero es bueno que digas que compras en Draco Tienda casi todo pues no como yo hago y George no miente pues ya podía callarse un poquito toma voy a pasar las me estás metiendo en la página vale de Draco Tienda que la verdad últimamente está sacando ofertas chulísimas tío en el aule hablo vale venga voy a voy a entrar en la página de inicio comparto y me echas una mano vale vale ahí estamos lo tengo joven macho como como hago caso a Jordi a Sensi tío que me he pillado bueno me ha pillado me lo ha regalado mi chica una brocha de maquillaje mira ahora la estoy utilizando para limpiar al mandador ya no pero esta me van a ir de lujo para para dar pincel seco sobre todo la escenografía y demás bueno mira ves o no ves veo Ramen Inc lo nuevo que trae Jumbo Games vale que trae tres nuevos juegos tiene pinta o sea no te puedo decir de que va el Ramen Inc sí que hay uno aquí que se llama Bresk que es un Roland Wright claramente porque lo ves en la portada pero lo demás o sea a lo mejor en ese lo hemos visto por ahí en el pabellón en el pabellón tres sabes que están dando los juegos familiares y demás pero macho no lo recuerdo no en cambio el paranormal al team perdón detectives paranormales que le trae maldito muy bueno 27 euros este sí que lo pude jugar en unas jornadas apefóbicas con los chicos de análisis parálisis y la verdad que bueno es un juego sin pretensiones también entra dentro del tema party me parece divertido sí que a lo mejor me gustó más el oscurio que este pero este lo puede sacar como un grupo de gente más amplio vale y yo creo que funciona muy bien y una calidad-precio excepcional luego tenemos también el Magnificent de los chicos de Arrakis con esta nueva portada que creo que le hace mucho bien a la edición más chula más chula más bonita esta portada un precio bastante majo 49,45 en base a cómo se están poniendo los euros últimamente y las dos novedades de perro loco que anunciábamos la semana pasada de nuestro amigo Chus el Spell a 18 euros y el Roll and Ride 19,80 muy buena pinta estos dos juegos a mí me dejó Chus un muy buen sabor de boca como editorial luego Nuti Noodles ni puñetera idea señores de lo que es esto el Out of This World de The Beer también me ha pillado un poco fuera de juego lo he visto esta mañana he dicho ostras que es esto el arte no llama mucho pero bueno no sé me informaré antes de hablar de él yo no quiero hablar nunca más de un juego a ver lo anunciaron lo anunciaron en el último The Beer News tío y bueno el arte a mí tampoco me convence pero bueno tío a ver a ver lo que trae yo no por lo que veo sí es que como estoy viéndolo en mi claro lo sé que lo estás viendo súper pequeño tío quieres que te abra la pantalla a ver no 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 lo estoy viendo yo desde la página web vale lo que pasa es que normalmente cuando interactúo se hace grande y demás por eso te digo que se lo puedes poner tú grande veo que hay un walkie talkie y demás no sé de qué va tío no tengo ni idea la vida suele ser bastante para este grupo adolescentes van al instituto hacen los deberes y de vez en cuando pasan la tarde juntos sentados en su banco preferido antes de irse de casa a cenar cada día lo mismo un suceso inesperado está a punto de sacudir el mundo tan previsible esto es un Stranger Things de Hacendal algo así algo así sí me pareció entender a mí también sí bueno filercillo filercillo familiar de David menos mal que sale lo que tiene que salir tío el strike de Harry Potter no los castillos de Borgoña me cago en la leche la edición 20 aniversario y además a un precio de 39,99 me ha parecido 35,99 el que no tenga la edición Alea está sacando ediciones súper bonitas y esto es una pasada tío y para mí de los mejores juegos de señor Feld me parece un pasote de juego muy chulo me gustó mucho en su día pero me ha llegado a cansar no sé si le jugué demasiadas partidas puede ser me ha llegado a cansar puede ser a mí a mí es un juego que me apasiona tío me parece muy bueno muy bueno K-Force una nueva expansión aprovecho para informar que el K-Force caja a base más un montón de mazos sin abrir más todos los tokens deluxe y caja la tengo en mi hilo de venta el que la quiera que se ponga en contacto conmigo y aquí tienes los tuyos ya Top Gun tío esto lo hablaste tú esto ya son de la semana pasada todos sí esto los tienes hablados también en la cosita lo que sí que quiero es baja un poquito para abajo en Owlet en Owlet han metido el alta tensión a 20,95 hostia y el Yukon Airways tío el Yukon Airways cuidado eh son dos juegos que si no los tenéis sobre todo el alta tensión si no lo tenéis es el único juego el único juego del loco de pelo verde que merece la pena y bueno tiene algún solitario bueno eh basura y a este precio pues hombre no tenerlo si os gusta este rollo económico y demás pues sería necesario está Manitoba a 24,98 de Arrakis eso ya los comentamos la semana pasada sí que ya estaba la semana pasada sí que no estaba yo vale perfecto eso ya está y luego bueno la semana que viene que ya llega Hulk el de verdad no el del kickstarter de Almera ya viene Hulk y el y el undante Normandy tío que ya está aquí y bueno ya ha salido ha salido mira otro otro que hay que destacar para la semana que viene la semana que viene salen buenos juegos la semana que viene el Proving Worlds que este es un juego en solitario de Ronegate Studios este no lo compré en Essen y me alegre de comprarlo porque justo ahora llega en castellano es un juego solo o sea no puedes jugarlo con más este Alberto es para ti vale y creo que funciona muy bien tiene críticas muy muy buenas y bueno pues para la gente que os gusta jugar solitarios totalmente recomendado pues el y sale también el T4Tú que para el que no lo haya visto que escuche el último más madera que Imi Sud le da un poquito de palo sí y sí porque dice que es súper aleatorio con muchísima con muchísima afad y hombre pues Imi Sud tío tiene bastante criterio si dice que este no pues no y el Proving Worlds este el Proving Worlds ¿qué va? ¿sabes algo más? a ver voy a ver como ves ahí es un juego de fantasía medieval es de Gen X tío tiene tiene dados vale y bueno pues imagino que será un luchar contra un automa o sea vale siendo un juego ya está ya está no queda más seguir comprando vale luego la semana que viene también salen dos expansiones de legión que van a caer que una es el Kat Bain y la otra es Pat Namidala y aprovecho para enseñaros corto yo dale mi nueva adquisición Funkoniana de Lucas Skywalker con Yoda a hombros que bonito tío ahora ya solo compro Funkos de Star Wars ya el resto de Funkos no me interesa ya solo Funkos grandes y de Star Wars porque voy a hacer una cosa no está Javi no lo voy a enseñar pero voy a la semana que viene lo voy a enseñar que lo tengo aquí grabado porque es lo más real a lo que compras en en una página guay y lo que te llega o sea es verdad que él compro una cosa que estaba muy chula y le ha llegado un zurullazo que te cagas pero bueno lo enseñamos la semana que viene es como lo del SNSPL digital que te esperas y el SNSPL Spanish que va a venir el caso el caso es que me estaba extrañando a mí que no que no me tiras ahí un puntacito vuelvo a decir mi coletilla es una observación mía personal ¿vale? quiero dejar a mis dos compañeros al lado y es una apuesta mía personal yo estoy fuera de ahí es una pena porque es una pena porque dentro del SNSPL Spanish digital este que se ha montado hay gente muy válida hay gente que me gusta y que me considero fan de ellos pero hostia se han rodeado de una gente que madre mía madre mía madre mía así que bueno no sé yo les deseo suerte pero Jorge yo puedo estar de acuerdo contigo pero es que el mundo lúdico es así quiero decir es que ni nosotros gustamos a todo el mundo obvio ni ellos te van a gustar a ti entonces tendrá que haber variedad de todo el mundo para que todo el mundo pueda ver su canal favorito por eso estoy mostrando mi opinión sí, sí desde mi punto de vista que yo me pongo de el diablo bueno para decirte escucha que sí yo además es que les deseo suerte ojalá que les vaya todo muy bien pero madre mía es como dice que tiene hype con el paranormal tú este leas es el que has estado hablando que jugaste en unas AP en las AP en un AP fóbico ¿no? ¿cómo? sí el paranormal ¿no? sí y que bueno que normal que sin más ¿no? vale venga dale a tu juego ¿a qué has jugado? pues yo elige yo he jugado últimamente bastantes cositas mira has jugado para empezar al Dixit Odise y dos partidas al Codename seis partidas al Dinosaur Island al Burano al Clan al Sierra West al Maracaibo a los Pirales de la Tierra y al Underwater Cities elige solo voy a hablar de uno así que por cierto Underwater Cities ya no porque ya es antiguo los Pirales de la Tierra ya ni te cuento que he jugado así más modernillo tío el Burano tío el Burano sí joder que es de hace cinco años no escucha el Burano pero si es que son los juegos que me gustan tío que solo quería decirte tío le encantó a Calle el Clan tío su primer deckbuilding es que es un pepino y para allá vamos sí sí para críos fantástico el Clan muy 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 recomendable para críos con una edad ya pues eso de 15 10 12 13 por ahí y mola mola que escucha que para qué voy a hablar del Burano hablo la semana que viene y así estamos más tankis que son las 12 y cuarto 12 y 20 y Tuma está de vacaciones pero yo mañana ¿no quieres oír hablar del Isagüen de Fútbol? habla por eso habla tú me quedo yo con lo del Burano y hablas tú del Isagüen de Fútbol vale antes de empezar y ya para terminar dice aquí Jesús dice según dijeron invitaron a todos los canales españoles ¿no os dijeron nada? sí nos dijeron pero decidimos no participar simplemente luego hablando de Isagüen de Fútbol pues un juego que en su día vi en Essen había un rumrum por todas las por todos los stands de que era un juego muy chulo que estaba todo el mundo hablando de él que tal que cual pero luego cuando llegamos allí al stand y empecé a ver precios y el tamaño de la caja y ver que era solo un juego de cartas y que lo vendían a 90 euros y lo veías un poco la mecánica decías es un Seven Wonder ya tengo el carnaval de monstruos no sé al final dije yo creo que puede ser uno más y ahí se quedó la cosa luego con el tiempo anunciaron que lo sacaba Trangis y dije bueno pues a ver qué pasa cuando lo traiga Trangis y demás y hoy lo he probado y creo que es un juego que que sí que quiero que sí que quiero tener la verdad quiero tener porque me ha gustado mucho es un juego de combos de bueno de mucho de mucha de combo rápido de ver Matrix como me gusta a mí y es rapidito así que perfecto y luego estoy yendo aquí a DW de Oliva dice si os invitan si habéis decidido no participar no entiendo la pataleta no es ninguna pataleta decidimos no participar y yo estoy dando mi opinión y estoy dando mucha suerte a toda esa gente por haberse juntado con esa otra gente y que les salga muy bien que tengan mucha suerte y ya está pero no es una pataleta estoy dando ánimo porque yo no me juntaría esto es como todo con la gente que no tienes afinidad no te juntes pues eso yo por lo menos es lo que he optado pero no es ninguna pataleta yo creo que hay gente muy válida Jorge sí que por eso les estoy deseando suerte y me consta que hay mucha gente que se ha tirado del barco en cuanto se han visto un poco de qué va el tema pero bueno es lo que es bueno The Second World es un juego de draft fundamentalmente ¿no Jorge? donde tienes que ir construyendo diferentes maravillas ¿es así? sí tal cual puedes utilizar las cartas de varias formas o como edificios o como recursos el draft es un draft peculiar porque es un draft visto tú te quedas la carta y cuando coges la siguiente carta le das la vuelta a la anterior lo cual te hace ver un poco la estrategia que van siguiendo tus compañeros y qué cosas ¿sabes? ya que sí que sí esto es peculiar no es el draft al uso yo creo que este a ti te puede gustar más que el carnaval de monstruos mira tío los mejores juegos de draft tampoco lo tengo seguro pero tengo tengo joder tengo que decirte que últimamente macho Tranjil me está sorprendiendo con los juegos que trae y está acertando a mí el juego este del perro de tres cabezas me moló para lo que era o sea era un un juego para pasar el rato un buen un buen juego divertido y este está teniendo unas críticas buenísimas creo que Tranjis está haciéndose un un catálogo fuera del virus con con la la absoluta base de virus claro pero pero que está apostando por juegos ya un poquito más elaborados un poquito más grandes este es un juego que ya se compró en lesión del año pasado y que ya tienes una cajita maja y es un juego con un pvp si no me equivoco unos 30 ¿no? o por ahí tiene que andar este 35 con 95 en la contienda perfecto pues pues estamos hablando en la caja grande en la caja grande edición kickstarter con el tema de la expansión esta que lo hace a modo campaña tal 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 se iba a los 90 euros era una pasada por eso si 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 por eso bueno pues nada tío dejamos para la semana que viene dejamos burano y y y bueno otros juegos que tengo por aquí y además tengo pendiente de estrenar cositas cositas chulas que me he cogido de las ofertas esas que hay me he cogido el blackout hong kong a 23 euros joder otro día han sacado también muy barato el alien y se agota enseguida y ese canal es la es la caña es que sacar todo lo que hay por amazon que amazon juega mucho con los precios de subir y bajar que a lo mejor un día lo tienes a 40 y al día siguiente lo tienes a 98 y por eso eso y hablaremos que ya tengo esto que bueno un poco comentarlo físicamente como es porque sí que hemos hablado de él varias veces pero bueno comentar como como ha llegado físicamente porque hay unas novedades que sí que quiero incluir que bueno hay tres tipos de modo de juego que se incorporan y que hay que hacer cosas con las cartas pero bueno eso ya lo comentaré la semana que viene perfecto pues jorge por mí estoy listo muy bien pues nada chicos hasta la semana que viene y bueno disculpar si alguien no ha entendido mis palabras pero que yo no estoy diciendo nada estoy mostrando mi opinión que es que aquí veo que se han preparado mucho revuelo en el chat que no que no si no has dicho no has dicho nada malo o yo no lo no lo he interpretado así es la tu opinión estoy diciendo todo lo contrario sino que a todos los los canales amigos que son gente muy muy buena es que además mira tenemos aquí a Missy no porque está aquí pero lo tenemos a Missy y Misud que has hablado antes gente que tiene mucho 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 peso ya en esto que es lo que yo decía que es lo que que no entiendo que porque al final es como como un intercambio de poder que no lo veo no lo veo muy lógico entonces yo les deseo mucha suerte pero que no entiendo muy bien esa propuesta que se ha marcado ojalá salga perfecto y me equivoque pero bueno ya está tío ahora teníamos aquí a Manuel a Luis con con comentarios por aquí habéis llegado tarde Manuel has llegado muy tarde que bueno pero he dicho que hasta la semana que viene la semana que viene volveremos a estar por aquí no sabemos cómo creo que tenemos el de los juegos feos la semana que viene Jorge es que no me sé la ruta de navegación sé que eso lo lleva Javi sí creo que sí creo que sí así que pues eso que vamos allá mucho ánimo y la semana que viene nos vemos cuidaros mucho por ahí fuera que está la cosa fea vale chao chicos no puedo cortar Alberto que estoy invitado corto yo no te preocupes chao chao adiós chau